Música No, no me siento bien, estoy muy puesta Estoy marjada y estoy muy puesta Ustedes alquilan? Ustedes alquilan? Contame, damnos tu versión Si, está todo, eso ya lo puse en la abogada Tiene toda la abogada Porque acá lo que el vecino nos denuncia Es que ustedes pagaron 5 meses Después dejaron de pagar Y que no solo eso, sino que agredieron a la hija Que se tuvo que ir a vivir a otro lado Violencia, o sea, es una denuncia grave Por eso nos gustaría saber tu opinión ¿Quién le agredió a la hija? ¿Yo le agredí a la hija? Esa es la denuncia de ellos Bueno, pero él sabe bien que yo no le agredí a la hija Él sabe muy bien que le agredió a la hija Yo no le agredí a la hija, él sabe bien Y en los videos, ¿quiénes son entonces los que le agreden? Pero, ¿cuándo sabes? ¿Le votaste en los videos? ¿En el carro o en el carro? ¿Ustedes compraron o...? Yo tengo contrato de alquiler ¿Vos tenés contrato de alquiler? ¿Y a quién le pagás el alquiler? Ahora no le estoy pagando a él, pero yo tengo contrato de alquiler Pero después de todos los meses, sí, estaba troncado Y hasta hace tres meses le pagabas a Juan Camaño Correcto Perfecto, o sea, ¿vos reconocés que la casa es de él? Sí, nunca dije que no Es casi difícil Y entonces, ¿por qué entonces no le pagas el alquiler como corresponde? Porque él quería que le pegue al abogado Y entonces yo agarré y le dije que le iba a pagar a él Y después, ahora, salió que nos está haciendo una denuncia a nosotros desde 2016 Y yo hace par de meses que no lo estoy pagando Pero me salió una denuncia que me está haciendo desde 2016 también De usurpación Y yo renové contrato con él en el 2016 hasta el 2018 Que terminé el contrato ¿Y vos tenés ese contrato? ¿Nos lo podés mostrar? Sí, sí, lo tengo el contrato ¿Y nos lo podés mostrar? Sí, lo voy a traer Nos prometió que iba a salir con la documentación, con el contrato, con los recibos Hasta ahora pasó 40 minutos que la estamos esperando No va a salir No va a salir Es preocupante que no van a salir porque no tienen como justificarlo Sí pueden tener un contrato, yo estoy aclarando que tienen contrato El problema es que se vencieron y nunca más lo renovaron y nunca más pagaron A mí me da mucha bronca porque de esto se llevó puesto a mi papá Casi se llevan puesto a dos de mis hijas Y nada Nada, siempre soy yo el que va a la fiscalía Siempre soy yo el que va a los juzgados Que se presentan las conciliaciones, que ellos nunca van Por supuesto esta noche en GPS vamos a hablar de las expectativas por el cierre de lista Vamos a hablar de la caída drástica, brutal de la economía El 5,8% y lo que genera la gente Y les vamos a contar en exclusiva un fenómeno que nosotros pudimos registrar Acá no más en el conurbano Niños y ancianos de bajo peso Gente que se está cayendo del mapa Que no vienen de una desnutrición crónica Que en cuestión de meses han caído en el bajo peso Algunos porque están perdiendo el trabajo Otros como los jubilados, jubilados en la Argentina Con bajo peso porque no tienen para comer Pero queríamos empezar por este fenómeno de las usurpaciones Primero diciendo que a los ricos no les ocupan la casa No les usurpan la casa a los que tienen plata Porque tienen o cámara de seguridad o algún vigilador O algún buen abogado para desalojar O porque directamente no se les animan a los ricos para tomarles una casa Las usurpaciones son un fenómeno de pobres o marginales Contra gente de clase media O contra gente que apenas logró tener una casa o un terreno Y que está tomando en la Argentina dimensiones delirantes Producto de leyes que no se han escrito Y de justicia que no es justicia Desalojar mediante un juicio penal Alguien que te ocupa una casa Toma un mínimo de tres años y medio Y si es por un juicio civil A ver, no es que sirve para algo el juicio penal Finalmente te lo terminan archivando Y si lo tenés que hacer con un juicio civil Toma un promedio de entre siete y diez años Y hay casos en la justicia hoy por hoy en la Argentina De gente que viene litigando hace 42 años Para que le devuelvan una propiedad Nosotros hace poco les mostramos el delirio De un dueño de un campo al cual le ocuparon el campo Y le metieron un basural con el aval del municipio de Necochea Estas cosas están pasando en la Argentina Las usurpaciones son un drama en la Argentina Y ustedes van a ver el colmo de una de estas usurpaciones Porque Gisela Iglesias, uno de los casos que nosotros mostramos Hace tiempo aquí en GPS Recuperó su casa ¿La recuperó por la justicia? No, la recuperó por escándalo Esta es su historia Hola, ¿qué tal? Sí, mi nombre es Gisela ¿Quién es usted? Estoy representando una chica Ay, venga, venga, que no le escucho ¿Qué pasó? Yo soy la dueña de la casa No sé ¿Qué no sabe? No sé nada Le llamo a la que está ahí Bueno, llámela Dejo abierto, dejo abierto, es mi casa Nunca había pasado esto, ¿no? ¿Cuánto hace que no veías tu casa? Mi casa, 2012 Cuando estuvimos con el oficial de justicia Donde está la mesa Ahí estuvimos firmando papeles Haciendo la documentación Y esta parte Que no sé si llegan a ver Que hicieron un cerramiento Eso no estaba Han hecho un montón de modificaciones Pero ni siquiera modificaciones buenas Ahí se ve Eso es un patio ¿Eso era un patio? Es un patio eso Pero lo han cerrado No sé por qué ¿Cómo la ves en estos siete años? No, no, total Mirá, mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Es totalmente deteriorado todo Si podés pasar, mirá Pasá, te dejo Te muestro el techo Mirá, muestra el techo ¿Un taller? Señora, acá tiene un taller No, un taller ¿Es la vivienda? Sí, está en la vivienda ¿Tiene como demostrarnos? Que es suyo Acá hay una chica Que tiene la documentación Que es de ella Por eso queríamos ¿Qué es chica? Yo, yo fui la dueña Acá está la dueña ¿Pero ustedes están viviendo acá? No, yo no vi ¿No están viviendo? ¿Qué hacen en la casa? No, yo no estoy de visita ¿Usted está de visita? Sí ¿Y quién vive acá? Albert 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 Pero no sé quién es Albert Nada más queremos preguntarle Porque tenemos una denuncia grave Por usurpación ¿Qué tiene su usurpación? Le están indicando mal Esta casa lo vendieron a la señora Supuestamente que está ahí La señora dice que usurparon Esta casa no lo usurparon ¿Y tiene? ¿Me puede traer la escritura para hablarla? No, no la tengo yo ¿Y quién la tiene? La tiene la que la compró Supuestamente Supuestamente María Herrera lo vendió a la señora Supuestamente que la compró Pero ahora la chica no está Claro ¿Y quién es la dueña? María Herrero Ella la vendió Ah, María Herrero la vendió ¿Ustedes tienen puestos en la salada? ¿Ustedes tienen puestos en la salada? No, yo no sé ¿Delfín y María? Sí ¿María Herrera? No, Rosa Longobardi No sé La verdad no me puedo visitar No la conoce usted ¿No la conoce? ¿No la conoce? ¿Y a Delfín tampoco? ¿Al suegro de Delfín tampoco lo conoce? ¿Y a quién conoce? Bueno Porque usted vino acá Pero no conoce a nadie Sí, sí Yo estoy acá de visita Pero ¿a quién vino a visitar? Porque más tarde ya me voy ¿A quién vino a visitar? A una... No, yo no vivo acá Porque no viene tanto ¿Que vive acá? Sí ¿Y dónde está? ¿Cómo se llama la chica? ¿Cuánta gente vive, señor, acá? Son muchos, ¿sabes? ¿Cómo se llama la señora del fondo? ¿Uno tiene para traerme un contrato de alquiler? ¿Algo que nos pueda mostrar? Tenía que venir supuestamente la que la compró Le digo, no está, ella no vive acá Ah, la compró pero no vive acá La compré y no vive acá Y esa persona que la compró y no vive acá ¿Ustedes les alquila? No, 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 no ¿Se las presta? No, 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 no No, 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 no Cerrá la puerta Porque vuelvo a grabar Porque vuelvo a matar el perro Suelte el perro, suelte Suelte, que estamos con las cámaras Yo no digo el perro Es una cosa que no tiene explicación realmente No dan la cara No dan la cara Dicen que son dueños Dicen que viene a ver una amiga que no Que no dice el nombre No tienen contrato de alquiler Papeles que demuestren lo que dicen Yo sí tengo papeles Tengo juzgado, interviniente, denuncias Es una sentencia judicial Tengo todo Tengo todo a favor mío Y esta gente no sé qué dice No puedo contestar a algo que no es real ¿Alguna vez te habías encontrado así cara a cara con los usurpadores? Sí, claro Cuando vine con el oficial de justicia Que en ese momento Se hicieron los descompuestos Que eran gente Que estaban cuidando la casa Que se iban a ir Por las buenas Es una entrevista Simplemente Estamos dándote el derecho a réplica Bueno, parece que Ángel no pide No puede salir No puede salir ¿Qué va a decir? No tiene justificación Me está lastimando el pie señora Han subalquilado Y en un momento vivían siete familias ¿Siete familias? Sí, sí, sí ¿Algo para agregar señora? ¿Quiere...? No, no quiero saber Yo no sé nada Como les digo No sé nada Para los que dicen que los periodistas Nunca damos buenas noticias Bueno, les vamos a dar una buena noticia Porque Gisela Iglesia recuperó su casa Ustedes pensarán que bueno Se hizo justicia No, no se hizo justicia Pensarán que algo sucedió Y prosperó algún reclamo administrativo No fue un reclamo administrativo Fue simplemente Por la presión de los vecinos Estos muchachos se terminaron Yendo de la casa usurpada La justicia después de siete años Seguía sin hacer un carajo Gisela, ¿es así? Así es, Rolando ¿Se fueron los vecinos? O sea, fue por la presión de los vecinos Sobre esta gente Por la presión de los vecinos Y por el informe que hicieron ustedes Realmente fue espectacular Me ayudó mucho En mi caso Y bueno, a difundir para que otras personas Que están con este mismo problema A nivel nacional Se contactaran con nosotros Y bueno, seguimos en la lucha Y cada vez... Pero dame detalles De qué pasó con los vecinos No, bueno Los vecinos claramente No estaban conformes Con esta situación Algunos no sabían tanto Porque esto... Claro, ellos decían Que tenían un contrato de alquiler Y la zaraza Claro, o sea, ellos se trataban De ocultar lo que estaban haciendo Pero bueno O sea, los vecinos Algunos me pasaban información De que ya sabían Otros no sabían Y bueno, con el informe Se visualizó totalmente El problema que había Y claramente Tuvieron vergüenza De salir a la calle Y se tuvieron que ir Porque sabían Que la casa no era de ellos ¿Y un día te dijeron Tu casa está libre? Me llamaron los vecinos Para avisarme De que se habían ido Y dejaron un perro Dejaron un perro O sea, te metieron al perro Exacto Dejaron al perro abandonado Me presenté en la justicia Para dar aviso De que había un perro Por la protección animal Para poder sacarlo Y salvarlo La justicia Después de dos meses Actuó E hizo el desalojo De nadie Porque como ya había explicado Se habían ido ¿Dos meses después Fueron hacer el desalojo? Dos meses después Se hizo el desalojo O sea que Tuviste que esperar Dos meses más Para entrar a tu casa Sí, además estuve Eso gracias Que no te lo usurparon De nuevo Sí, y además Fui intimada Por el Ministerio Público Fiscal Por tener un perro Encerrado en la propiedad A la cual no podía acceder Porque si accedía Podía tener problemas De denuncia de los Ocupas Por violación de domicilio De tu propio domicilio Exactamente No te da cuenta Es el disparate más kafkiano Que te puedas imaginar Sí, sí, sí Y bueno Estos dos meses Bruno sobrevivió Gracias a los vecinos Que me avisaron Inmediatamente El perro estaba preso De la casa usurpada Que vos no podías ocupar Pese a que era tuya Si aún se hubiera Si le dabas Si le ibas a dar De comer Cometías un acto ilegal Pero te denunciaron Por tener encerrado El perro Estamos en un nivel De pelotudez importante Exacto Fue así Y bueno El perro sobrevivió Gracias a que me avisaron Los vecinos Y pude alimentar A través de un buzón De cartas ¿Lo adoptaste por lo menos? Sí, Bruno Es mi perro Bueno, ahora ¿Cómo contaste la casa Además del perro? No, la casa Bueno, el día que hicimos El desalojo de nadie La casa Era un día de lluvia Tremenda lluvia Y llovía más dentro De la casa Que fuera La rompieron toda la casa Me dejaron un basural La arruinaron Así como Hace siete años y medio Perdón Hay que recordar Para algunos datos De contexto Giselle Tenía que vivir De casa en casa Ella tenía una casa Usurpada Pero tenía que vivir Según lo contaste vos Vivías en casa de amigos De casa en casa En casa de amigos Ni tenías plata para alquilar No, no, no Porque me tuve que dedicar A la investigación Que no hacía la justicia O sea, como te digo Hace siete años y medio Estuvieron ahí En la cual hicieron Alquilar de habitaciones Han edificado ilegalmente Tenían un tallar Textil clandestino Tienen puesto en la salada ¿Ese es Bruno el perro negro ese? Sí, ese es Bruno Es hermoso Es un muy buen perro A ver si podemos poner el video A ver Si podemos ponerlo Y nos vas comentando Ahí está A ver Aquí atrás se ve Bueno, ahí arriba O sea, vas a ver Toda la humedad que hay Pómalo en pantalla Para que lo pueda ver la gente Por favor Ahí está Vas a ver La humedad que hay En todas las paredes Techos Pisos arruinados Paredes Rotas Vidrios Todo No hay cosa Que haya quedado sana Todo lo rompieron Me dejaron un basural Imaginate además Que pobre perro Estuvo dos meses Ahí encerrado Haciendo sus necesidades Un sobreviviente Sí Realmente es un sobreviviente Bruno ¿Qué superficie tiene la casa? Y 8,66 por 40 aproximadamente Ah, gran Sí, tiene fondos Por eso subalquilaban habitaciones Claro Alquilaban habitaciones O sea, además ganaron guita Ganaron fortuna No solo se ahorraron Por supuesto El alquiler de una casa Sino que además ganaron plata Alquilándole a otros Y además yo pagando los impuestos Porque como yo te expliqué Si no pagaba los impuestos La deuda quedaba en mi inmueble Y si yo no la pagaba Me arremataban el inmueble No, y si ellos pagaban Era un acto posesorio Exacto Este es el laberinto judicial Delirante Que hay respecto a las casas ¿Quiénes eran los que te ocuparon la casa? Delfín Guamayanki Y Rosa Longobardi Conta que no eran pobres No, no, no Es un matrimonio Que no son marginales Ellos se declaran marginales En el juzgado Y así en el juzgado Le creyeron No investigaron nada Estas personas tienen vehículo A nombre de ellos De alta gama Viajan al exterior en avión Van y vienen cuando quieren Van a Perú Van a Bolivia Y nada Es lo que decimos siempre Es la justicia idiota Es una impunidad total ¿Y qué te dijo la jueza? Nunca me recibió la jueza Pude hablar con el prosecretario Y la secretaria Que bueno Presentaba un escrito El escrito estaba ahí Tardaba, tardaba Y así Hace siete años y medio Quiero hablar un poco Con Alejandro Medina ¿Seguís? Tu casa ha sido Sebastián Sebastián Sí, yo soy Marcelino Ah, Sebastián Marcelino Alejandro Sebastián Sobos Me pusieron los nombres cambiados Los nombres y un apellido Entonces se complica un poco Ok ¿Tu casa sigue ocupada Por los cortadores de autos? Sí, sí El hijo actualmente Se encuentra Según tenemos entendido Pero en los últimos tres años Era el A ver si corregime si me equivoco Eran Habían caído Uno de ellos había quedado muerto En un asalto Un blindado en Córdoba Los usurpadores primitivos Sí O sea Un puntero del PJ Más De San Martín Sí De San Martín más El sierro Puntero del PJ del San Martín Con un yerno Que se muere en Santa Fe En Santa Fe Sí Van a asaltar cinco o seis personas Y vuelca el auto Muere ahí ¿Y ahora quién está ocupando tu casa? El hijo del que cortó autos Durante bastante tiempo ¿Sí? Es él el que está ahí Pero eso porque lo pudimos averiguar Gracias a que Mi padre se acercó a Edenor Y bueno Pudo averiguar A nombre de quién pusieron Un medidor Contra nuestra voluntad Un medidor social Porque las empresas De energía De luz De agua Hacen O sea Les presentas un Certificado de domicilio Y ellas Agarran y te Te dan de alta el servicio Así de sencillo Y Contame ¿Qué dice la justicia en tu caso? La justicia archivó la causa ¿Archivó la causa? Sí, está archivó la causa Hay que ir a la vía civil Hay que gastar en abogados Quizá Terminás gastando lo mismo Que lo que sale en la casa Esa es la gran ventaja Que tiene el delincuente Que el damnificado La víctima A veces No tiene ni siquiera fuerza Para pelear En el caso de los que son más viejitos Los viejitos Son los más perjudicados en esto O las mujeres Que no tienen Quien la defienda Pero aún así Nosotros que Tenemos estudio Tenemos oficio Tenemos De todo Nos cuesta Nos cuesta lidiar Con una justicia inútil Y también cómplice Porque en San Martín Hay muchísimos Muchísimos casos De usurpaciones De usurpaciones De San Martín No, San Martín Es un partido delirante Digamos Paraíso narco Paraíso de usurpaciones Es el emporio del delito Catapodis está abonado acá Por lo que veo siempre En tus programas Así que bueno Y nunca pudo Dementir nada De todo lo que yo conté Ese es el problema Y bueno ¿Y si van a hablar Con los diputados Con los senadores ¿Qué les dicen? Fue hace dos años Que estamos recorriendo Muchas instancias De poder Digamos Que no vamos a decir A quienes vivimos Por obvias razones ¿Qué les dicen? Al principio Nos dijeron Un diputado Nos dijo Que podía ser Un diputado En este caso Otro nos dijo Nos vamos a ocupar Modificar la ley Vamos a legislar Porque hay evidentemente Una falla Un vacío legal Ler primero Ler Pero El tema que Te soy sincero ¿Cómo obligás A un funcionario Cuando no quiere Cumplir su función? O sea Otro nos dice Se está discutiendo Un nuevo código penal ¿Qué dice Un nuevo código penal? Pero la justicia 2020 Tampoco nos dio cabida En ningún momento Yo hablé con Muchos que O sea Que presentaron El código Y todo eso Y realmente Me dejaron ahí Tengo el whatsapp De mucha gente Pero Es como que Por curiosidad Nos citan Nos tienen que recibir Nos reciben Porque nos tienen que recibir Y después Queda todo ahí Pero se está endureciendo El código Para los delitos menores Para los motochorros Se va a considerar Un agravante Hay una serie De discusiones Sobre este tipo de cosas Pero te roban Una casa Y te la roban Durante años Y la justicia No tiene nada Para decir Ni para modificar Evidentemente Hay algo que no está Funcionando En los casos Con la cantidad De usurpaciones Que se están convirtiendo En un fenómeno Endémico ya El tema es este Que Esto es como si Usted tuviera Una infección Y se muere la infección O sea La justicia No Alega Su propia inoperancia Y entonces Genera Litigios enormes Y largos En el tiempo Y que no van a ningún lado Pero ellos Por esa inoperancia Nadie los castiga Ni los echa Ni nada Ellos tienen el culo cubierto Pero El tema es este Si nosotros Pudiéramos Tenemos De toda esta Enorme cantidad De testimonios Que estamos recabando De usurpados Van saliendo ideas Yo quiero Dejar un mensaje A la gente Que tiene casa usurpada Que venga Y que plantee Y que luche Como nosotros ¿Por qué? Porque salen ideas Por ejemplo Fundamental El usurpador Yo me disputo Una casa con vos Vos no tenés título Yo sí Yo tengo escritura El juez ¿Qué hace? Nada Te deja vivir a vos En la casa Tres años Deja que se siga Cometiendo el delito Cuando en principio Lo que tiene que hacer Es cortar el delito Y si el tipo Que tú supos Y vos tenés el título Tiene algo para decir Que te lo reclame a vos Que te reclame un daño Monetario a vos No lo contrario Pero si el juez A vos te roban una moto Y la pintan La ponen barba La tunean Todo eso Y te la dan cuenta Te la devuelven No dicen Mira La cuidó Y es de él No Acá en la casa Pasa eso Si a mí me roban la casa Piden lo que quieren ahí Hasta que yo La quiera recuperarla Le tengo que pagar Lo que hizo En el terreno Robado Vos le tenés que pagar Lo que te hicieron Porque son mejoras Claro Entonces ella que Tiene que pagar Lo que le destrozaron Si estuvieran Si estuvieran ¿Qué mejoras? Si le destrozaron la casa A ella le van a pagar Lo que le rompieron No Por eso digo No solamente No me van a A pagar Lo que me rompieron No van a pagar Nada de estos siete años Y medio Que estuvieron haciendo Cualquier cosa en mi casa Ninguna condena Alguna les quepa A esta persona Porque además Vos no les podés iniciar Un juicio Por usurpación Y que te paguen No existe nada El delincuente Entra a tu casa Hace lo que quiere Se va cuando quiere Y vos tuviste que lidiar Con todo ese gasto Es así Y hay ciudades Como Mar del Plata Donde esto es un fenómeno Masivo Hablando de Cañuelas está creciendo 1.300 denuncias De usurpaciones En 2017 En Mar del Plata En Cañuelas También llegan casos Noticias que leemos Más casos que llegan La gente se va uniendo A medida que aparece Y eso Casas Imagínense lo que hay En términos de usurpaciones De campos La semana pasada Nosotros mostramos La historia De un basural Con el cual Usurparon un campo A una persona Pero esto es muy fácil Uno va a la municipalidad Pide la plancheta Y ve Que casas se pueden usurpar Es así de fácil Eso que es un negocio De la política Usurpar casas De todo el que quiera Rolando Hay que tener un dato De inteligencia En Catancho Para saber A pedir eso Y me dicen Bueno El titular es este Si yo sé Que es un viejito Que está por morir La usurpo Es así de fácil Hay tres elementos Que me parece Que vale la pena Tomar en cuenta Y que por ahí Nada Son estas ideas Que ustedes dicen Que manifestarse Permiten generar Primero Ya lo dijimos En el programa Es indispensable Que se haga Una policía inmobiliaria Sí Estamos de acuerdo ¿Te acordás Cuando hace 10 años Un tarado violento Le pegaba un cachetazo A la mujer Iba la mujer A la comisaría Y en la comisaría Le decían Y bueno Sí Y al tipo Lo palmeaban Y le decían Es una loca Cocine mejor ¿Está bien? Había mucho estúpido Digamos Con la gorra Que le decía A un montón de mujeres Aprenda a cocinar O haga los deberes ¿Sí? El hecho de poner En agenda un tema El hecho de que haya Comisarías Específicamente Capacitadas Para actuar Tiene un valor Incalculable Ese es un tema El otro La Corte Suprema De Justicia Uno de los temas Sobre los cuales Se tiene que manifestar En el tema Vivienda Y usurpaciones Y títulos Es en las cuestiones De fondo Que hacen A las superposiciones De derecho ¿Está bien? Porque vos tenés Derecho de propiedad Contrapuesto con El derecho a la vivienda Y la verdad Es que la Corte Suprema de Justicia En una acordada Que le lleva No sé cuánto Tarda la Corte Suprema de Justicia Después lo puede Aclarar Juan Pablo En hacer esas famosas Acordadas Que básicamente Que cinco personas Se tomen un café Discutan de fondo Y se pongan de acuerdo El derecho a la vivienda Es algo que te tiene Que proveer el Estado No te lo tiene que proveer Ese derecho a la vivienda Del que te usurpa Y acá viene el punto Y acá viene el punto culminante De la cuestión Rolo Que son para mí Los tres elementos claves Nadie se da cuenta De que uno De los principales inhibidores De la industria De la construcción Y de la producción De vivienda Por parte de pequeñas Empresas y particulares Que son los que hemos hecho El 70% De la Argentina Aclaro ¿Sí? El 70% De la Argentina La hemos construido Los particulares Que hemos hecho Una, dos, cinco, siete casas De la manera Que las hemos hecho No mega empresas Mega planes ¿Sí? ¿Qué pasa? Si la corte No discute La cuestión de fondo Respecto de los derechos De los propietarios Que encaran La realización De una vivienda Y vienen tres tarados Se te meten adentro Y después O no te pagan un crédito O no te pagan el alquilero Directamente te usurparon ¿Qué es lo que vos tenés? Que miles de personas Que hoy deberían estar Laburando de albañiles No tienen laburo Entonces La importancia macroeconómica De esa falta de legislación Es brutal Es porque inciden el laburo Estamos hablando De un país que tiene Aumento del desempleo Incide directamente En la posibilidad De generar laburo Hoy termino con esto Porque era nada más Que hacerles un aportecito Hoy me puse a mirar Los números de demografía Del INDEC ¿Sí? Resulta que de los 25 millones De argentinos Que jugábamos el mundial ¿Te acordás? Hoy somos 43 millones Pero se sabe Que vamos a hacer 50 millones Para el 40 Hay que entender Que hay que legislar Sobre la cuestión Del urbanismo Y la vivienda Porque la gente No para de nacer Los inmigrantes No paran de llegar Como llegaron En muchos casos Nuestros abuelos Y de verdad La política Y la corte En este caso Se tiene que Digamos Tiene que asumir Que sin legislación No hay producción Punto No nada más Pero yo tengo Una consulta En ti El tema Es aquí Ahora Nosotros nos enfrentamos Con la parte Judicial Que O sea El paragón Que hiciste vos Con el femicidio Y todas esas cosas Está bueno ¿Por qué? Porque están Adiestrando a abogados Con perspectiva de género Porque la ley No alcanza Nosotros no tenemos Abogados que Definden al propietario Nos han dicho Las altas esferas De la gobernación De Buenos Aires Que conviene A los abogados Defender al Ocupa Que sale más plata Entonces digo Si estamos en la gobernación Y nos dicen eso O en otros lugares En un gobierno Que se supone Que es Pro derechos De los propietarios Estamos de parte Bueno estamos en un gobierno No gobierna La provincia de la población Un gobierno socialista Estamos de parte De la ley Tenemos la escritura Y cuando dijimos Escritura contra usurpador En Ciudad de Buenos Aires Nos cortaron el chorro No nos quieren ver más Perdóname Dejame aclarar algo Ese es el tema El drama nuestro Es la visibilidad Disculpame Que por esto es tan importante Que la corte Haga un pronunciamiento Y que ustedes entiendan Incorporen la idea De a quien Porque que ocurre Las leyes Se hace una ley Por un tema Por minoridad Entonces se habla Del derecho A la vivienda Del menor Después se hace otra ley Que tiene que ver Con la persona Que tiene incapacidades Discapacidad Después se hace otra ley Que tiene que ver Con la vivienda Después se hace otra ley Que es la ley De alquileres Y en esto Lo que se necesita Es que la corte suprema Genere Pero esto pasa En un montón de temas Lo que digo Es que este es un tema Crucial En donde todavía No se hizo Y no se puso en agenda Lo que se llama No se quede fondo Explícalo Me parece que Hay que separar Algunas cuestiones El derecho de fondo En si Está bien Acá lo que sucede Es que nosotros tenemos Una justicia lenta Que demora mucho En aplicarlo Y códigos procesales Que a veces No son los mejores Para lograr Una justicia rápida Yo siempre insisto Lo mismo Nosotros tenemos Que avanzar Hacia Una justicia Que sea totalmente Un expediente Que sea totalmente Digital Electrónico Ya está Comprobado Que la notificación Electrónica Aceleró muchísimo Los procesos Todo el país Digo Lamentablemente Nosotros tenemos La justicia nacional Por un lado La federal Por el otro La local de la ciudad Por otro lado Las provinciales Por otro lado Y eso también Colabora bastante Pero si ni siquiera Nos dan las estadísticas Nos dan estadísticas De cuentos del tío Como vi en la tele Hace poco El ministerio público fiscal Tiene estadísticas De gente que es Currada por cuentos del tío Ancianos Y nos tenemos Estadísticas de usurpaciones Nos dicen Una cosa Es que a mi me parece Que eso es un negocio De la política Muchachos Es que todo aquel Que se sienta En una oficina De catastro Se aprovecha De esos datos Tiene algunos amigos Que ocupan casa Después hacen los papeles Y después la terminan vendiendo La gente se mueren Hay varios metidos Porque hay mucho Para mordar Es un negocio De la política De los municipios De la gobernación Ahí es un negocio De la política Tenemos una compañera Y hay muchísimos casos Que se mueren De cáncer Los padres Quedaron en el camino Con este tema ¿Sabés dónde está la propiedad? En Dolores ¿Sabés lo que es Dolores? Sí, así de chiquitito Pero viste lo que es Dolores Lo que está pasando en Dolores Teníamos un contacto Con la legislatura Para pedir a un abogado Que lo representara Y no lo encontraron Ni uno en Dolores Que le quiere llevar el caso Claro Es increíble lo que pasa Muchachos Muchas gracias por venir ¿Te molesta un segundito? Sí Por favor pedimos Porque tengo mi vecina Claudia Ferro Que está desaparecida Ella tenía su propiedad usurpada Por favor Si hay personas Que tengan información Comunicarse al 0800 555 5065 Bueno, ella tenía la propiedad usurpada Otra vez Un caso de que la justicia Ignoró Y trató de locos A los denunciantes Incluida a nosotros En el noticiero de América Y se le fugaron Los presuntos Sí, que después Que después De uno de esos tarados Que se hacía payaso Terminó usurpando una casa En Lanús Lo agarraron robando En Lanús también Ezequiel Tutolomondo El argentino Y después Tanto él como los extranjeros Están prófugos O sea, no hay nadie No hay nadie No hay culpables Como en todos los casos En mi caso también O sea Tampoco hay culpables Andan por ahí O sea, cuidado Cuiden sus casas Porque mis ocupas Ya se fueron de mi casa Los que tengan una casa usurpada No se resignen Y contáctennos Cuanto más seamos Más fuerza hacemos Y tenemos soluciones Nos tienen que escuchar Las autoridades Muchas gracias ¿Puedo aprovechar un segundo Para pedirle a Cero Cali? Un segundito Si le podés ir a Marco Lavania Tiene mi teléfono Para que nos llame el diputado Y para esta problemática ¿Podrá ser? El viernes estuvimos Vos no me viste Estuvimos en el mismo lugar Allá en San Martín En el sindicato de comercio Yo estuve escuchando Porque estamos intentando Por todos los lugares Nos acercamos a todas las charlas De distintos partidos políticos Lo que queremos es una solución La verdad que los escucho Los escucho atentamente Y realmente Es necesario Yo creo que hay muchos inútiles Y que acá hay que ocupar Los lugares con personas capaces Más allá de las leyes Y todo eso Hay gente inútil Que realmente Tiene que ir a un carajo Y más allá de que partidos Pertenezcan Necesitamos que todos se unan Porque están Los que dicen La república Los que dicen La patria es el otro Todos juntos Para las víctimas Muchas gracias Gracias por venir Por favor La gente que está En esta situación Nos busca en internet Pueden buscarnos A través de hashtag Propietarios usurpados Argentina Tenemos todas las redes sociales Muchas gracias Gracias Quiero que vean esto Y se tomen un tiempo Tal vez para horrorizarse Como nos pasó a nosotros Fuimos a hacer una nota No importa el conurbano Y no creíamos En lo que nos estaban diciendo No importa donde es Igual después Cuando ustedes la vean Les voy a decir Donde sucede todo esto Pero es acá Nomás El primer cordón Del conurbano Y lo que encontramos Fue en apenas Pocas cuadras Ancianos con problemas De bajo peso Y niños Con problemas De bajo peso Entonces cuando uno ve Y escucha hablar De la caída De la economía El aumento De la desocupación Pónganle Estas caras Cuando uno escuche Hablar De los jubilados Que dejan de comprar remedios Se conoció la estadística De la caída De la venta De medicamentos El 15% En un año Cayó La demanda De medicamentos En la Argentina Mayo contra mayo Esto es Un disparate económico Se supone Que la demanda De los medicamentos Es inelástica Es siempre igual Porque son Cosas de primerísima necesidad Sin embargo En la Argentina Cae año contra año Un 15% De la cantidad De medicamentos No es que la gente Se hizo furiosamente Y culturalmente Antimedicamentos Es que no tienen plata Para comprarlo Y hay cantidad De expertos Que vienen alertando Sobre los problemas De la desnutrición Senil En la Argentina Y la verdad Que nosotros decíamos Bueno, esto es una exageración Pensábamos que era Una exageración Hasta que conocimos A esta gente ¿Cuánto cobras De jubilación? De jubilación Y ahora este mes Es el último mes Más bueno Que tenemos que agarrar Son 10.000 pesos Así que No hay mucho tampoco Pero como viene La plata se va ¿Por qué? ¿Qué te pasa con los gastos Tuyos particulares? Los gastos míos Si fuera por mí Comería un churrasco Todos los días Con un huevito ¿Entendés? Un pedacito de pan Y listo Pero no se puede Cada vez Tampero el asunto Juan, te dijeron Los médicos Que estabas Con bajo peso ¿Qué pasó? Bueno, me dijeron Que estaba bajo peso Pero hace poquito Que fui al centro De los jubilados Y ahí me revisaron Y todo Me pesaron Y dice que estoy A bajo peso Tomás, el médico Te dijo que tenés Bajo peso Sí, señor Tengo bajo peso Y después tengo Estoy cobrando la pensión Que no alcanza nada ¿Cuánto cobras de pensión? Siete mil y moneda Que no alcanza nada Si compro los remedios No compro la comida Si compro la comida No compro los remedios ¿Cuánto te cuestan Los medicamentos Que tenés que tomar? Uno me sale seiscientos Y la inyección Me sale mil doscientos Cada quincena Tengo que comprar Entonces El remedio está caro Se te va ahí Casi la mitad De tu pensión En medicamentos Sí, señor Así es Yo me visto Gracias a mis amigas Porque ellos me visten Porque si voy a comprar ropa Tampoco no voy a comprar No voy a tener abrigo No voy a tener nada Digo a usted Que tengo las chicas Que me dan una mano ¿Tus amigas Te dan ropa? Sí, por supuesto Ropa, calzado Con los medicamentos Ahí ya te quedan Casi tres mil quinientos Pesos para vivir Sí, así es ¿Y cómo haces para vivir Con tres mil quinientos Pesos al mes? Y por eso le digo Muchas veces Y más No alcanza No me alcanza De ser tres mil quinientos ¿Tuviste algún problema En la alimentación De alguno de tus hijos? No, más que nada Vendría a ser con Mis dos nenas Las mellizas Porque tuvieron Como bien se sabe Y se pueden ver Tienen problemas De bajo peso ¿Se te complica Con el tema Del precio De la comida Manejarte En los últimos tiempos? Sí, la verdad Que sí, bastante Porque junto Con mi señora Estamos remando Porque yo me quedé Siente de bajo Hace un par de meses Y nos aventamos Con la asignación De mi señora Y bueno La verdad Que la situación Se nota En el día a día Cuando uno va a comprar En los mercados Los precios aumentan Minuto a minuto Diría ¿En qué trabajabas antes? En la parte de seguridad En un museo en Rigoleta ¿Y qué pasó? Y no Hicieron recorte De la empresa Y uno de esos despedidos Fui yo Y después de ahí Vengo haciendo changas En casas familiares O alguna casa Que me ve Y bueno Cualquier cosa Lo que venga Y bueno Y también Salgo a la calle Cuando ya veo Que no tengo nada A juntar algo A la tita O lo que sea Pero hasta eso Se hace imposible Porque En los compra y venda También bajan los precios Cada vez está peor La situación del país Mucha gente Ya veo Que sale a la calle Entonces Es como que hay Una competencia También a nivel nacional Cuando Para rebuscarte Para un poco de pan Y una leche Para los chicos Porque Tenés hasta competencia Para ir a buscar algo En la calle Para vender ¿Qué alimentos Puedes comprar Para guardar Por ejemplo? Y lo que puedo comprar Es arroz Fideos Que es la esencial Harina A ver Mostrarnos Qué alimentos guardas ¿Qué tenés acá? Bueno Acá tengo Como pueden ver Unas cajas de leche Arroz Un par de paquetes Feo Polenta Y dos paquetes De lentejas ¿Puedes comprar Frutas Lácteos Por ejemplo O te es muy caro? No Lácteos no La verdad que de vez en cuando Los chicos consumen yogur Por el tema de que En el colegio En la secundaria Tenemos una portería Que es amiga nuestra Y bueno Y nos da el apoyo De que cuando sobra algo O cuando no hay clases En varios cursos Nos da el sobrante De la escuela Entonces Varias veces Nos da yogur Entonces ellos Van consumiendo eso Y se lo voy Dosificando según Los días Para que puedan consumir Lo más seguido posible Que sea ¿Y cómo se organizan Con la comida? ¿Cuántas veces al día Tenés almuerzo Cena O comen una vez? ¿Cómo haces? Sí Más que nada Comemos una vez al día Los días Porque acá en el barrio Están los comedores Y vamos a retirar ¿Qué te dicen En el colegio Cuando vas a A pedir el yogur? No Lo que pasa es que es una Una portería Que está Que yo terminé el colegio Bueno yo terminé el colegio En la media 13 Que está con un par de cuadras Perdón ¿Y en el desayuno? ¿Qué tipo de desayunos Consumen habitualmente? Más que nada Tomo mucho más de cocido Con leche Y Unas tostadas O cuando la retiramos En los comedores Acá del barrio Tortas fritas Hacen rosquitas La verdad que Sin el apoyo del comedor La verdad que sería Estaríamos en el horno ¿Vas todos los días A la escuela? Sí ¿A qué año vas? A primero Año ¿Y ahí en la escuela Te dan a desayuno? ¿Cómo es? A mí me da Porque cuando salimos Al recreo Tenemos que buscar Un vaso de té Desayuno Lo dan Sanguchito O galletito O eso ¿Y qué te gusta comer a vos? A mí me gusta comer Sanguchito O galletito O eso Lo que a mí no me gusta Es del hígado Pero tengo que comer Sí o sí Tienes que comer hígado Para alimentarte ¿Y qué sí te gustaría comer Por ejemplo? Guiso Milanesa Con puré O sea Y eso A veces Quiero comer también Gnocchi Con moñocchi Como todo Y si no tenés Ayuda de ningún tipo Y ningún comedor ¿Cómo hacés? ¿Se te complica Para alimentarte vos soles? Claro Se me complica un poco Porque El sueldo no alcanza ¿Viste? Así que Y bueno Pero gracias a Dios Voy tirando Poco o mucho Voy tirando Con lo poquito que tengo Vamos a ver Cómo lo manejamos Ahora Después que cobro Voy a ver Como manejo Porque si yo sí Voy a tener que ir Para mí Y de ahí Bueno Vamos a ver Qué pasa Si me tolado Me tolado Y si no Qué sé lo Voy a pelar el cajón O sea No me quedo ¿Tenés un hijo Con bajo peso? ¿Qué te dijo el médico? Sí Tengo un nene De 11 años Que pesa 24 kilos Y no Los médicos No me dijeron nada Primero me habían dicho Que era Era normal Porque más chiquito Pero sigue bajando De peso todavía ¿Qué ingresos tenés? ¿Cómo vivís? Tengo la pensión De mi hijo Por discapacidad Y la asignación Y mi marido Que hace chancas Nada más ¿Cuánto cobras De asignación Y con la pensión? Y No llegan Ni a los 10 mil pesos ¿Cuántos hijos tenés? Seis ¿Y cómo haces Con la comida Para vivir Con esos 10 mil pesos Y tus seis hijos Y tu marido? Nosotros vamos A los comedores Al mediodía Vamos uno Que está acá a la vuelta Y después El comedor Que es de acá Del barrio Cuando desayunan Por ejemplo ¿Qué desayunan? Más de cocido Con pan Lo de siempre A veces Las galletitas Eso nada más No sale Y a la noche Se cocina Guiso Sopa A veces Que no damos Los gustos Y milanesa Con puré Por ejemplo ¿Cada cuánto pueden comer Carne? Por ejemplo Una vez al mes Como mucho ¿Qué comían Hace tres años Por ejemplo? Antes sí Se podía Se podía comer Siempre había Variedad Por ejemplo Hace tres años ¿Qué comidas consumían? Y bueno Por ejemplo A ellos acá Les gusta mucho A la milanesa Dos veces Tres veces Por semana Se compraba Ahora no Aparte Somos diez personas Imagínate Un kilo No alcanza ¿Qué desayunas vos? ¿Yo desayuno Más de cocido O té? ¿Con qué? Una lletita De agua Después del mediodía Ahí yo Fui recién Traje Una cosa De verdura De Pasé la sopa Ahora me voy a poner A servir el agua Les pongo eso Y Un caldito de gallina Y un poquito de arroz Y ya Al mediodía Ya pasé ¿Puedes hacer las cuatro comidas del día? No, no Desayuno a la mañana Y hay veces Que al mediodía No como Como tipo Seis la tarde Siete ¿Por qué? Tomo unos mates Porque no tengo No tengo No tenés para almorzar Entonces hacés una comida A las seis de la tarde Y ya con esa comida Como Hasta el otro día Y Me trato de Aguantar Tomo un mate Pero No es Realmente es imposible Vivir así de esta manera ¿Qué desayunas por ejemplo? Té solo Ahora en la casa de mi amiga vine Tomé té con galletitas Porque tenía galletitas Si estaba en mi casa Tomaba té solo Me duele el estómago Porque me queman los remedios Porque no es justo Tomar los medicamentos Y no alimentarse Yo digo que por eso Estoy bajo peso Porque los remedios Son muy fuertes ¿No? ¿Te duele el estómago Del hambre? Por supuesto Cuando como No me agarra mareo No me agarra nada Pero cuando No como Por ejemplo La vez pasada No vine con la chica Dos semanas Porque estaba tirada En la cama Y me dolía mucho El estómago Del hambre Tomaba té Pero no me podía Levantarme en la cama Del mareo Y eso porque Estoy re anémica ¿Y qué hace cuando Te duele el estómago Por hambre? ¿Qué quiere que haga para mí? Tengo que aguantármelo Sí, lo tengo que aguantar Me acuesto a dormir Si no siento el hambre Pero cuando me despido Me levanto Que tomo un vaso de agua Y tengo que seguir en la cama Porque otra cosa no hay Porque dormida No siento el hambre Así que esa es La situación misma Cuando Dios me quiera Llevar arriba Me lleva Que nadie piense Que estos son casos aislados Son la cara De la estadística Esta semana Se conoció Una estadística brutal Que pasó casi Desapercibida Cayó El 5,8% Año contra año El PBI En la Argentina O sea Se destruyó La actividad económica ¿Qué genera La actividad económica Cuando se cae? Al final De la cadena Genera estas cosas Esta gente Hace ¿Cuánto? Dos años Un año Ni siquiera quiero comparar Contra el gobierno anterior Porque no todo se politiza Pongámosle hace dos años Estaban mejor Seguramente Tenían algo más Para comer Seguramente tenían algo más De plata en su bolsillo Para comprar remedios Pero La inflación Delirante La caída De la actividad económica Los va desplazando A este nivel De sufrimiento Porque ya no estamos Hablando de privarse De tal o cual cosa Estamos hablando De sufrimiento ¿Qué otra cosa Sino sufrimiento Es que una mujer Diga Cuando uno duerme No siente el hambre Y espero que me lleven Para morirme O el otro Que dice Estoy esperando el cajón Eso es sufrimiento Muchachos ¿Qué otra cosa Sino sufrimiento Es el de dos Chicas De 13 años Que ya están En el secundario Y que tal vez No se desarrollen Como mujeres Porque no tienen Para comer Que tienen bajo peso Entonces Eso Esas historias Están respaldadas Por estadísticas Pero claro Cuando uno Se la cuentan Como estadística Dicen Bueno Son estadísticas Andás a ver Le toca a otro Pero cuando uno Las ve Puestas En la cara Y en la historia De alguien Son otra cosa Entonces No son casos Excepcionales Que nosotros Fuimos a buscar Al fondo De los lugares Más marginales De la Argentina Son casos Dramáticamente Masivos Hoy por hoy Porque se cayó La actividad económica Y porque también Se conoció La cifra del desempleo Y donde es más grande El desempleo En el conurbano Y esto que es El conurbano En el conurbano Hoy Está Hay un índice De desempleo Del 12,4% Pero además Uno puede decir Esa estadística Es dudosa Caprichosa O por no decir Trucha ¿Por qué? Porque seguramente El marido De esa señora Que tiene Un pibe discapacitado Otro con bajo peso Que cobra Entre la pensión Por discapacidad De un pibe Y la asignación Universidad por hijo Cobra 7 mil pesos Dice que tiene Un marido Que hace changas ¿Vos no saben qué? Para el INDEC Ese señor Que hace changas Que tiene un hijo Con bajo peso Es un ocupado Porque hace changas Entonces Hay algo Que está mal En la medición Y si no Compárenla de otra manera El salario mínimo En la Argentina Es de 12 mil pesos Dos salarios mínimos 24 Sin embargo La canasta básica Está en 30 mil pesos O sea que Aún si trabajan Marido y mujer Y ganan el salario mínimo No pueden alimentar A dos pibes Ni ellos Ni los dos pibes Y eso si tienen casa Porque si pagan alquiler Es otra cifra Que será Mucho más Más de 30 Será de 40 mil pesos Entonces ¿De qué están hablando Cuando hablan De las estadísticas? Y además Agréguenle otra cosa La medición de pobreza Llega tarde Y con esta velocidad De la crisis La postal Que vemos ahora Cuando nosotros salimos Esta semana A registrar estos testimonios El ajuste Y todo lo que nosotros Les contamos acá En términos macroeconómicos Genera estas cosas A una velocidad desconocida Y mientras tanto ¿Qué? Hay gente que Se alegra Porque bajó el dólar Desde el gobierno O que se alegran Porque a los mercados O sea A los reyes De la timba internacional Les encanta La fórmula Macri-Pichetto O del otro lado El justicialismo Enroscado En la discusión Y en la celebración En la autocelebración De que están logrando La unidad Pero la velocidad De la crisis Genera estas cosas Y nadie se detiene Y nadie se detiene Demasiado En esta gente Estos testimonios Fueron recogidos En Huilde En un Y en unos barrios De Quilmes Que se llaman Santa María Y Finexcor Los niños De bajo peso Los ancianos De bajo peso Están en un radio De cuatro o cinco cuadras Y yo quiero Aquí Aquí lo invité a Cristian González De Alessandro Para pedirle Casi disculpas Porque cuando Él Y Eugenio Semino Defensor La tercera edad Nos vienen alertando A todos nosotros Es decir Cuidado con la La desnutrición De los viejos Cuidado con la Desnutrición Senil Nosotros decimos Che no puede ser De que están hablando Si mal que mal Los viejos Cobran una jubilación Y aunque sea Un hijo los ayuda Y algo Se la rebuscan Desnutrición senil Pero claro El aumento De las tarifas El aumento De los remedios Que PAMI Se haya desentendido De los remedios Y haya encontrado Excusas burocráticas Para no pagar Los remedios Todo esto Ha generado Que sobre el bolsillo De los jubilados Sobre eso Eso que se conoce Como la canasta De los jubilados Haya una presión Inédita Que va desplazando A los jubilados A niveles de pobreza Que no tenían Y está provocando Estas cosas Yo la verdad Nunca había escuchado Cristian Relatos así De viejos Que te dicen Tengo hambre Yo lo veo Permanentemente Rolando O ahora Quedó plasmado En dos casos Que están esperando La muerte Y pacientemente Que Dios Los lleve Para no sufrir Mira el otro día Un caso Fui a Recorrer las casas Una jubilada Con sus nietos Que lo tenía a cargo Porque los padres No estaban Había conseguido leche A punto de vencer La había hervido Y le había agregado agua Para poder estirar Esa leche A punto de vencer Porque la había conseguido Otra señora Hace un tiempo Ya cuando empezó Este descalabro social Que yo había jubilado Y que tenía la pensión La encontré Revolviendo entre No te digo la basura Pero viste Cuando los verdure Y yo lo conté acá Los verdureños Ellos tiran Los tomates picados Bueno Con humildad Y medio Se sonrojó Se trataba de esquivar Y esconderse Para que no la vea Por la humillación Que ella sentía Yo cuando O sea que A vos también A tu manera En lo que vos registrás Empieza a ser Un fenómeno común Mirá Esther En un geriátrico Que uno de tus productores Me preguntaba El otro día Por el tema Tres empanadas Parece un chiste ¿No? Tres empanadas De choclo dura Con pan mofado En un geriátrico Que pertenece a PAMI Susana Teresa 83 años Tuvo que salir A vender tortas fritas Para poder vivir En Palermo Vendiendo tortas fritas Con un bastón Si apenas se puede movilizar Y esos son los casos Que se van viendo Y todavía Lo tomamos con naturalidad Rivadavia El 8300 Una señora Que ahora está Que cuando yo salí de acá Cuando estaba Con Mauro Viale Salí de acá Mi mamá Que pasaba por ahí Se ve que esto Hace un año y medio O dos años Le agarró O sea mi vieja Se puso a llorar Porque se vio reflejado En lo que le podía pasar Mis viejos Dentro de todo No viven mal Yo salía de acá Me llamó Llorando A ver que podíamos hacer Y eran 6 menos 10 de la tarde Y yo salía de Mauro Viale Y lo tuve que llamar a Eugenio Semino Para que Eran los primeros días de frío De hace un año y medio Dos años Y cuando Cuando Eugenio Pudo intervenir Con el gobierno de la ciudad Que apenas Si se ve Bueno Esa señora Por más que quiera Sigue viviendo en la calle Porque perdió su identidad Perdió Su propia vida Si es gente que se cayó En un lapso muy corto Literalmente En dos años En cuatro años Esto se descalabró Pero Vos Mostrabas Gente con bajo peso Yo te puedo decir La inversa Vos ves gente Señoras grandes Gordas Obesas Y que Vos la ves Bueno Nutridas No, no, no Están comiendo pan Fideos Entonces la mandan No pasa lo mismo con los chicos Claro La mandan A tomar la pastillita Del colesterol O la pastillita La presión Y si no tienen Para comprar los remedios Entonces ¿Qué pastillas Y tampoco tienen Para comer sano? No No tienen para comer sano Otro caso Una señora Bueno Murió Pobrecita Tenía cáncer Era ir Y venir al PAMI Que no le daban los remedios Que le daban los remedios Que la internación Terminó tirando la chancleta Y dejó una cartita Diciendo que se despedía De la mejor forma Con la familia Pero tiró la chancleta Y bueno Se dejó morir Y así es Constantemente la vida Que uno ve Y bueno Ya el corazón Te destruja Leandro Si ahí empieza a haber Pibes de bajo peso Es porque también Están fracasando Los resortes De alimentación En las escuelas Aunque sea Porque esto Es lo que empezamos Lo que empieza a verse Es decir Bueno No O los comedores No van a basto O no llegan Y la UAH Queda muy retrasada Por la inflación Y porque cuando se cambia La fórmula De actualización De haber es también Incluyen el tema Del RIPTE Y eso hace Que se desplome La capacidad De recomposición Salarial La incorporación De Pichetto No para ser política Pero la verdad Es eso La fórmula Era mala Pero cuando Le incorporó Pichetto La posibilidad De incluirle El 30% De acuerdo A la variación Salarial La tiró Para abajo Entonces Porque vos tenés El problema De la inflación Pero también Es el problema De la pérdida De poder adquisitivo De las jubilaciones De la asignación De las pensiones Esto es una locura Mira Un estado de bienestar En una situación De crisis Como la nuestra Tiene que agarrar Los dos extremos De la vida La niñez Y la vejez Para darle prioridad A uno Prioridad a uno Yo te juro Por mis hijas Yo cuando lo veía Al padre Cada uno Se identifica Con tu vieja Yo pienso El pibe Que tiene que darle De comer Ese muchacho Trabajaba En una agencia De seguridad Y viste Lo que decía Y ahora sale A juntar latitas Y tiene competencia Claro Porque hay competencia Por los residuos Pero imaginate Estamos hablando De personas De 83 años Vendiendo tortas fritas Y uno lo toma Con naturalidad Y no es ninguna Naturalidad El punto es Un país como el nuestro Por ahí Hay niveles de consumo Que no podemos tener Que se yo No sé Por ahí Cambiar el auto Todos los años No se puede Pero tampoco Te van a creer Que vos Era un pecado Esto que estamos viendo Se puede resolver Con decisión política Porque esto es consecuencia De haber devaluado Y haber quitado Retenciones Eso disparó El precio De los alimentos Es consecuencia De no haber regulado Algunos mercados Como el mercado De los medicamentos No puede ser Que las tarifas públicas Sean en dólar Y los salarios Sean en peso Porque esto es La mercantilización De la vida Mira Rolando Con una mano En el corazón Te lo digo Yo creo que No sirve nada La democracia Si no logramos Ponernos de acuerdo Que hay algunas cosas Que no tienen Precio de mercado Claro Hay algunas Como sociedad Lo digo Cuando Cristina Decía la vez pasada Lo del contrato social ciudadano Bueno muchos pensamos Bueno que significa El contrato social ciudadano Porque también es un título Pero hay que ponerle contenido Para mí el contenido Y esto es más allá De los partidos políticos Es decir bueno Hagamos un pacto Que parte del excedente económico De nuestro país Se destina a cubrir esto Por lo menos los extremos de la vida La niñez y la vejez Lo dijo el Papa Es elemental Porque que vos me digas Por ahí en Brasil En Paraguay Que tienen otra estructura social Y económica Por ahí es más difícil Pero en la Argentina no Esta gente se cayó en dos años Tres años Se cayó en dos años Perdón Se cayó en dos años En tres años Pero ¿Sabes qué? Yo te digo Yo creo que voy a ser parte De un proyecto político Que va a ganar la elección Y con esta responsabilidad Te lo digo A esta gente hay que ayudarla ya Ya Por eso lo le digo Porque además La velocidad de la crisis Hace que ni siquiera No van a llegar a votar Pero yo te lo decía acá En su momento Creo que el invierno pasado Que en el conurbano La gente ya no podía tener gas Cuando empezaban a cortar El sistema de gas Que se estaba calificacionando Con leña Y que ya muchos Se agarraban la basura Del tacho De los esquinas Yo literalmente Te decía una cosa así Y se calificacionaron Con basura Mira El otro día Vinieron jubilados Los que pudieron De varias partes del país Hicimos el lanzamiento Del sindicato De los jubilados Y trataron de venir Como pudieron muchos De Chubut De Chubut Decía que literalmente La leña no llega Y los jubilados Se mueren De frío De frío Pero no es que se mueren Como un término Se mueren Porque no llega la leña Porque la leña Llega en julio Ya con el frío Instalado Entonces En Chubut En Chubut O sea Imagínate la patagonia completa ¿Me entendés? Entonces Cuando uno lo ve Lo ve con ojos De Capital Federal Y Gran Buenos Aires Que ya Empieza a invadir Esta situación Y que Por suerte Hay programas Y noticieros Que dan Y muestran la realidad No como para exponer Al escarnio público Lo que le pasa a esta persona Sino Como visibilización De lo que Justamente decía Leandro Hacer el pacto social Esto es Es que las estadísticas Están De corto, mediano y largo plazo Pero si vos no le pones cara A las estadísticas Es algo que le pasa Al otro lado Primero hay que devolverle La dignidad a los jubilados Segundo En materia de medicamentos Volver a tener el plan De medicamentos gratuitos Que el PAMI restringió No Es abrumador ¿No? Yo creo que nosotros Tenemos que Que hacer un pacto social Para resolver estos temas Esto se tiene que poder resolver No es imposible En una sociedad Como la Argentina Me parece que Un país que produce alimento Para 400 millones de habitantes Que no le pueda remorfar a la gente Es una locura Es una locura La política no tiene sentido Si no logra ponerle límites A ciertos negocios privados Que espolian a la sociedad En un país que tiene La tasa de interés Al 72% Y que permitimos Que los bancos Y los fondos de inversiones Se las lleven En pala Como se las llevan Esto lo que estamos viendo Es absolutamente inhumano Y de vez en cuando Acuérdate Que le da el ataque al gobierno De cortar las pensiones Por discapacidad Entonces a estas señoras Por ahí hasta el día Menos mensajes Cortan la pensión Los remedios La pensión Las poblaciones Es importante Perdóname Creo que lo que no hay que comprar Es el discurso De un sector de la derecha reaccionaria Que dice que los pobres Son pobres por su culpa Porque cuál es el proceso De legitimidad social Que van a tratar de instalar Para salvar la democracia liberal Y que siga haciendo todo Y que siga haciendo todo Como hasta ahora Echarle la culpa al pobre Y la pelea entre pobre y pobre Bueno, después viene eso Pero el primero es Bueno, este tipo No se pudo reconvertir No pudo poner Su cervecería artesanal Quedó atrás En la cadena De la competitividad Entonces hoy es inempleable Porque además Eso es una cantidad De ejemplos muy chiquititos No, ninguno No, ninguno No podés confundir Ninguno, ninguno Pero hoy la derecha Te está trabajando bien Cuando, a ver El discurso de la derecha hoy es La Argentina tiene un problema De déficit fiscal Y para resolverlo Hay que bajar jubilaciones Y cortar planes sociales Esto es lo que está pasando Hoy El debate es este ¿Y sabés cómo te la cortan? Ni siquiera te cortan el sistema Pero quieren instalar Termino con esto Quieren instalar la idea De que el pobre es pobre Por su culpa Y que el Estado No tiene que asistir El discurso Por favor, le pido a la gente Que se tome el trabajo De analizar El sentido de las palabras De los que plantean Con mirada fiscalista Que hay un exceso De gasto público Es que esto En todo caso Y la dos nenas De bajo peso Que se jodan Y sabés cómo Sí, pero que chito No Usted dice Estuvo explicando Esto pasa en Alguna zona del conurbano Y no Bueno, vamos a decir Donde fue Porque Para que no crean Que estamos operando Políticamente A ver Las peticiones de enero Oficiales De la capital federal Hablaban de una duplicación De la indigencia En capital De 100 mil A 200 mil personas Y no está la caída De este 5,8 Que se agregó ahora Es decir Sí, la medición de pobreza Llega tarde Llega hasta enero Usted Quiere decir Que si se cayó 5,8 Creo que Uno de cada 20 cosas Que estaban funcionando Ya no funcionan Porque 5,8 Es uno de cada 20 Quiere decir que se destruyó Una de cada 20 empresas Que estaban funcionando Se rompió O está parada Entonces Todos estos números Tienen que ser mucho peor Entonces Caminar por flores O por zonas Usted va caminando Por Rivadavia Hay una cantidad De gente tirada En la calle Que no se veía Pero cualquiera Con cualquier ideología política No puede esconder eso No hay Acero Caris Candidato intendente De Escobar Por el sector De La Baña ¿Qué está pasando En lugares como Escobar? Bueno acá Primero realmente Felicitarte a vos Por exponer Este tipo de cosas Porque esto como bien decía Acá el colega Esto no es opereta política Esto es lo que está pasando Y está pasando En todo el conurbano Y esto es un fracaso Definitivo De esta política De este gobierno Y también es un fracaso Del gobierno anterior Definitivamente Lo que estaba viendo hoy Son las secuelas De los errores Y las decisiones Mal tomadas Realmente Esta gente se cayó No soy Indigna Pero si se cae Uno no se cae No es que estaba muy bien Pero se cayeron Uno no se cae En una semana Ni en un mes Ni en un año Estamos de acuerdo Pero hay un deterioro Humano Lo que está relacionado Con la sociedad Hemos perdido la familia Hemos perdido la familia Está todo el mundo Concentrado en la política Y son tan crueles Los que hacen hoy Política Que en estos casos En años anteriores O en periodos anteriores Tal vez los iba a visitar Un puntero Y se sacaba la fotito Y la publicaba Ahora son tan crueles Que no Esto es un número Y es un número De gente que está pidiendo Irse al cielo Definitivamente Estos son personas Que están Llevando una cruz Y definitivamente No les interesa Quiero que vean esto Que sucede En otro lugar Del conurbano Recién estábamos hablando De zona sur Ahora vamos a ir Corrernos un poquito Y vamos a ir Al suroeste En la matanza ¿Qué pasa Con la actividad económica? Porque la estadística Dice Bueno Se derrumbó El PBI Un 5,8 ¿Qué supone esto Para los comerciantes? Para los tipos Que intentan vender Algo Para ganarse el mango Véanlo La gente no tiene plata No está Bajó muchísimo Lo que es la venta Vamos a ir Todavía ¿Cómo está la situación económica Con respecto al año pasado? Está flojo Flojo, flojo ¿Cuántos años tiene usted? 66 ¿Está jubilado? Sí ¿Y con la jubilación No le alcanza? No, no le alcanza Para nada ¿Cuánto le cayó El consumo acá? Un 40% 50% Mitad por mitad ¿La gente no tiene plata? No tiene plata ¿Cuánto le cayó La venta del año pasado? Bastante Casi un 40% La gente no tiene plata No le alcanza Le carga la sube Hace un plato Y se queda sin plata No Preguntan y preguntan Cuánto vale el café Varias veces Miran Pero no pasa Lo que hace La venta va muy despacio Muy despacio Dios santo ¿Usted votó a Macri? No 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 Ni ahí No Jamás Que se vaya pronto ¿Y qué opinan de la fórmula Alberto Fernández Y Cristina Kirchner? Perfecto Sí Miran Todo el mundo Toda la nación Espera en Cristina Porque con eso se podía vivir Robó Pero dejaba de vivir Este roba Pero te mata de hambre No entiendo Pero Pero todos Salaban las manos Todo diplomáticamente Astutamente Pero el COVID De Kirchner Dio mucho Este no dio nada Te está quitando Te mete la mano En el bolsillo No te deja respirar Te llega Le pagaste una vuelta Y te llegó la otra Tremendo Lo que te ha pasado En tal mundo En tal país En crisis ¿Cuántos años tiene usted? 63 ¿Está jubilado? No Todavía no Falta en un par de años Tengo aporte No tiene aporte ¿Y se va a jubilar? ¿Cómo va a ser? Estoy esperando la Cristina Con ella Con ella voy a zafar Bajó muchísimo Lo que es la venta La gente se nota Que no tiene plata Yo lo veo Con el tema De las reparaciones Repara más los relojes Ahora por ejemplo Y No compran tanto ¿Cuánto más o menos Le cayó a la venta? 40% en venta Y lo que es reparación Está levantando Pero es mínimo Porque es barato Todo esto No es caro ¿Y la situación sigue así? ¿Cómo ve el futuro del local? El futuro del local Lo veo Negro Porque Cayó mucho la venta Y cuesta mucho Pagar Cuesta mucho ¿Usted votó a este gobierno? No ¿Y en las próximas elecciones Ya sabe a quién va a votar? Sí, sí Ya lo tengo claro ¿A quién va a votar? ¿Se puede saber? Un secreto Pero FF ¿Cuánto estimás Más o menos En porcentaje Que les cayó a la venta? 50% 60% Ah, mucho Sí Demasiado Mucho ¿Cómo está la situación Con respecto al año pasado A nivel consumo? El consumo Bajó mucho Mucho Muchísimo Económicamente Mucho Muy mal Poco trabajo La economía está muy mala En el país ¿Cuánto te bajó? Un 70% Bajó mucho Muchísimo ¿Y cómo están haciendo Para llevar adelante El local Con una caída tan grave Tan fuerte Del consumo? Se hace lo que se puede Trabajando todos los días 3 de la mañana Trabajando casi 17 horas 16 horas 16 horas Sí ¿Pensás que la situación Va a mejorar? Si cambia de gobierno Sí ¿Y si sigue Macri 4 años más ¿Qué puede pasar? No, se van a morir Todos al precipicio No, nos van a morir Todos de hambre ¿Qué lleva la gente Para comer ahora? Más que nada Para los fines de semana Las parrilladas Que vendrían a ser Chinchulines Riñones Corazones Centro de entraña Algunos chorizos Morcillas Pero asado poco La carne Llevan achuras Nosotros más que nada Vendemos muchas achuras O sea que cambió Antes decía asado con carne Con vacío Con asado ¿Y ahora? Y ahora eso es lo que cambió Poco vacío Poco asado Más se dedica la gente acá Más que nada Por el tema de las achuras Siempre le dejo a Sheila Wilker De la consultora 3.0 El momento más difícil De interpretar este quilombo Interpretar lo que dice la gente Y sobre todo La pregunta que nos hacemos todos ¿Cómo va a afectar esto En las intenciones de voto? Porque lo que se juega En las elecciones Son dos modelos políticos Pero sobre todo Dos modelos económicos Este tipo de cosas ¿Está afectando La intención de voto? ¿Está haciendo cambiar A la gente Respecto de lo que había votado? Mira, en un fragmento pequeño Sí ¿Pequeño? Pequeño Mira Sí, sí Porque hablamos de hoy De grandes nichos electorales Y digo Cuando vos me preguntas eso Lo que estamos pensando Es gente que votó En el 2015 A Cambiemos Y que hoy Se inclinaría por la fórmula Fernández Fernández Bueno, eso Esto que es un núcleo De clase media Pequeños comerciantes ¿Qué tipo de perfil tiene? Mira, sobre todo Obrero que se quejaban De ganancias Son segmentos Principalmente es un segmento De la clase media baja Que antes estaba Muy enojado Con el kirchnerismo Por los beneficios Sociales que tenían Sobre todo Los segmentos más humildes Por los planes Por los planes Miraban y decían Che, yo Me deslomo Y este que no hace nada Bueno Ese segmento Que hoy empieza A padecer Sobre todo La situación De pérdida De poder adquisitivo Y de los diversos aumentos Bueno Ahí aparece un segmento Que De ese votante De Cambiemos Desencantado Que en una fracción Pequeña Se vuelca A la fórmula Fernández Fernández Y en otro segmento También se vuelca Hacia la fórmula La baña A Urtuguay ¿Qué te dicen tus números? ¿Tenías una encuesta? Sí Mirá Nosotros lo que Hoy por hoy Lo que estamos temiendo Es una escena En la que El frente todos Tiene una ventaja Es una ventaja Ahí está Ahí está Ahí están Tus gráficos A ver Me voy a poner los anteojos Se te acabó la coquetería No, si no No veo nada Como decía mi abuela No veo ni tres En un burro Ahí lo que se ven Son los pisos Y techos electorales Cuando uno habla De pisos y techos La pregunta básicamente Tiene que ver con Respecto de cada figura política Si lo votará con seguridad Si lo podría llegar a votar O sea, no tiene aún decidido su voto O por ahí prefiere otro Pero igual Ese candidato más o menos Le cierra O si nunca lo votaría Entonces Cuando el nunca lo votaría Te da el techo De alguna manera Entonces lo que vemos ahí Es que Hoy En el caso de De Alberto Fernández O de Cristina Kirchner Es más o menos el mismo número Es más o menos el mismo número Podrían llegar a Un 53 Podrían llegar a votarlo La mitad más uno Es decir 52-53 puntos Esto significa Tan En términos competitivos Mucho más cerca De Macri Que si vemos el rechazo Es de 52,8 O sea, y esto sería Este celeste Sería el voto Que se puede conquistar En campaña electoral Exactamente Un voto posible Esto sería el núcleo duro Que lo va a votar ya Exactamente Exactamente Sí Y mirá Esto es el nivel De desconocimiento Que hay un núcleo De voto duro A Cristina Que no se transfiere A Alberto Y esta gente Todavía está dudando A ver Más que que no se transfiere Porque cuando vos Ves el comportamiento En términos de intención electoral Ves la transferencia Y cuando Hace preguntas Ahora, no es mucho Esto Estamos hablando De 52% Mira Esto es nacional O provincia Esto es nacional Esto es a nivel nacional Y lo que te diría incluso Es que En estos números Que estamos viendo El gobierno Digo Lo que se muestra acá Es como el gobierno Empezó a recuperar Y a mejorar Su performance De hecho Esos 52 puntos Con un margen de error De 2, 3 puntos También O sea, está ahí Ahí Por eso te digo Es una elección todavía Peleable En la que se arranca Con una ventaja Para Para La fórmula Fernández Fernández Acá Esto que es Emociones Hacia CFK Presidente Bueno, ya no Va a ser presidente En la boleta Bueno, sí En la boleta Esto Suponiendo que Cristina Kirchner Fuera electa Es la pregunta O sea, Cristina Vicepresidenta Mira Básicamente Ahí también Lo que ves Es que La mitad Más Un poquitito Pero estamos ahí Entendés Estamos en el margen De error Una posible Un posible gobierno De Cristina Despierta Más sentimientos Positivos Que negativos Y lo que es interesante Ver es Vos recién mirabas Para abajo Y tenés las aperturas De De sexo De edad De nivel educativo De zona Lo que es interesante También es la edad Si vos te fijás El bloque de Por ahí no se ve Te lo cuento un poquito El bloque de la franja 16 29 Es decir Los jóvenes Están mucho más cerca De Fernández Que los mayores Que es donde se concentra El voto De Juntos por el cambio O sea En los mayores O sea Los que están jodidos Curiosamente O aún cuando Cuando sean jubilados Que estén jodidos O sea Si alguien ha sufrido En estos años Son los jubilados Y siguen votando Macri Hay dos fenómenos Que se pueden plantear Uno porque Son muchos más conservadores Vienen de la vieja guardia Donde todavía creen En el presidente O la presidente Sea la figura Y les cuesta Traicionar Las convicciones De esa figura Suprema Y por el otro lado El pajarito Como es eso De los medios De comunicación masivos Donde Muchos ya no tienen El cable Entonces se mantienen Con La televisión Por aire Y bueno Ahí sabes El perfil De la televisión Entonces Esas dos situaciones Esa es la que más se ve Pero cada vez menos Vean este caso Vean este caso Otro comerciante jodido ¿Cómo está la situación Con respecto al año pasado? La situación económica Al año pasado No, no, no No está mal No está mal No está mal Si sigue trabajando Seguimos vendiendo Si sigue La gente sigue viniendo No, no No crean que La cosa Está cayendo No, no Yo no lo veo así Al contrario Mire la mercadería Que tenemos Ostres Tortas ¿A usted le aumentó La cantidad de ventas? No Aumentar no Pero tampoco me cayó O sea que Estamos bien Estamos trabajando bien Todavía Los costos de la mercadería Obviamente Los costos nos afectan muchísimo Pero nos tenemos que ajustar ¿Qué significa ajustarse? En invierno No hay estufas eléctricas Un pullover Un pullover y abrigarnos ¿Tiene expectativas de usted En el futuro que va a subir la venta? Sí Sí, obvio Obvio, obvio Sí Tengo mucha esperanza ¿Usted votó a este gobierno? Uy Y si le digo que sí 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 ¿Y en las próximas elecciones ¿Qué piensas hacer? No voy a cambiar No lo pienso cambiar Porque apuesto a más No quiero retroceder No voy a retroceder Volver a lo de antes No Si vuelve el guisnerismo Sería muy Bruto Si le digo Desearía que no Que no vuelvan a robar otra vez Algo me da No es cierto En estos cuatro años Se han hecho muchas más obras Que en los últimos doce Muchas más obras Así que no 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 voy a cambiar ¿Usted a nivel económico En estos últimos cuatro años ¿Usted mejoró? ¿Está igual? ¿Empeoró? No, no Estoy igual Igual Lo mismo Ajustado Lo mismo Igual Pero veo Que hay una luz Más adelante No mañana No el mes que viene No el año que viene Pero dentro de Otros cuatro años más Sí 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 Esto va a mejorar Creo que el señor debe tener una panadería excepcional Porque lo que dicen las estadísticas Es que En En la ciudad de Buenos Aires Han cerrado Creo que más de mil panaderías En lo que va del año ¿No? Pero No importa Esto es lo que dice un comerciante Que está conforme Vean este otro testimonio ¿Cómo está la situación económica Con respecto al año pasado? Mal Mal Porque A nosotros nos cuesta mucho Mantener este negocio Y lo mantenemos abierto Gracias a la ayuda de mis hijos Que ellos son los que Uno de mis hijos Me paga el seguro del coche Y hace unos años Yo pude comprar un cero kilómetro Pude ayudar a mis hijos Y ahora no Son mis hijos Quien Nos ayudan Y además Nos mata Nosotros acá Pagamos 6 mil pesos de gas Por mes Y de luz Pagamos 6 mil 7 mil pesos Por mes Nosotros cerramos A las 6 de la tarde 5 de la tarde Porque si nos quedamos Más tiempo Más gastamos Más gas Y más luz Y no se puede Porque Si Además no le podemos Aumentar a los clientes Porque si le aumentamos La gente no viene ¿Se cayó mucho el consumo? Si Antes siempre lo teníamos lleno Con este negocio Yo pude comprarme una casa Le regalé un cero kilómetro A mi hijo Pude ayudar a mis otros hijos Y ahora no Me compré una casa En un lindo lugar Y ahora No Vivimos No sé Un poco más Somos indigentes ¿Usted votó este gobierno? Si Lo voté Y hay una guerra En mi familia Porque ellos son Cristinistas Les digo yo Porque ellos aman A Cristina Pero bueno Yo creí En este gobierno Se vienen las elecciones Ahora ¿Usted ya tiene decidido Su voto? Yo todavía No No Que se yo No sé Me da un poco De esperanza Este que la va a acompañar A Cristina ¿Usted va a cambiar ¿Usted va a cambiar su voto ahora? Sí 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 Lo voy a cambiar ¿A quién va a votar? No sé La votaré a Cristina Bueno Sheila Traducido Bueno Mira En el primer caso Lo que veíamos Es cómo sigue La fuerza que sigue teniendo La agenda de la corrupción O de la lucha contra la corrupción Que el kirchnerismo la menosprecia Bueno Es un tema Digamos Porque el kirchnerismo No ha tenido un discurso Consistente En relación con eso Y es un tema de agenda Que sigue calando En el electorado Digo Me parece que el primer El primer testimonio Del comerciante Lo que apuntaba Uno de los argumentos Tenía que ver No quiero que vuelva la corrupción En el caso De la segunda mujer Es algo Lo que yo te digo Que es Estos corrimientos Que hay Estos desplazamientos En términos del voto Que existen Son minoritarios En el sentido de que No es que Vemos una migración Masiva Del votante O sea La ideología Puede más Que la crisis Bueno A ver Lo que hay que entender Es que las razones del voto Son de distinto orden O sea Si uno piensa Que solo la economía Mueve el voto Se equivoca Lo que si Me parece Es que bueno Pensando un poco En el primer En el primer testimonio Que pusiste Que realmente Era muy Fue muy impactante Tremendamente impactante Sobre el tema De la desnutrición De los abuelos Y de los niños Lo que hay que entender Es que el problema De la desnutrición De los menores No es un problema Solo del presente Es un problema Del futuro Porque un chico Porque un chico mal alimentado Es un chico No va a poder valerse Por si mismo Y yo te diría Que no hay tiempo A las elecciones Para que esas dos nenas Coman No hay tiempo Exactamente Entonces Vos tenés acá Problemas de gravedad Y también tenés Razones electorales O razones de los electores Que pasan por distintos carriles Yo creo que hay que ser Muy respetuoso De esas distintas razones Pero efectivamente Hay que saber Que no solo La razón vinculada A la economía O a las dificultades Para encarar La economía doméstica Es lo que está pesando En la organización Del electorado O en las definiciones Y en las razones Que dan los distintos electores Y de hecho Esto es así Perdóname A tal punto De cuando se habla De polarización Lo que estás viendo Es que tenés la sociedad Relativamente partida Con una ventaja Para Fernández Fernández Pero partida En torno a Dos bloques mayoritarios Cuyas agendas Y propuestas electorales Corren por carriles Muy distintos Para darle la razón Vean esto La gente que reconoce Que está jodida Pero no quiere cambiar Yo creo que va a estar Mejor la cosa Cosa bien Otra cosa mal Pero estoy totalmente De acuerdo con ello ¿Cómo está la situación Con respecto al año pasado A nivel ventas Consumo? Y a nivel consumo Un poco menos Que el año pasado ¿Cuánto más o menos En porcentaje? Y un 30% menos Aproximadamente Un 40% A todo el mundo Le cayó la venta Obviamente Eso es Se ve a simple vista Pero bueno Yo creo que va Va a estar mejor La cosa ¿Usted tiene esperanzas En el futuro? Según quien gane ¿Si gana Cambiemos? Sí ¿Y en el caso De que gane Alberto Fernández? No ¿Qué cree que pueda llegar A pasar si gana Alberto Fernández? No creo que gane ¿Y en el caso De que llegara a ganar Hipotéticamente? No, no, no No creo que gane No hay chance No Ya la jugada Me parece que Cambiemos La hizo mejor Que Cristina ¿Qué opina De la gestión De Macri? Opino que Hizo Bastante Por los Cuatro años Que con el desastre Que dejaron los otros En cuatro años No se puede hacer mucho ¿Viste? ¿Cómo sería Una segunda gestión De Cambiemos? Yo pienso Que va a ser mejor Que esta Porque aparte De los cuatro años Va a tener cuatro años más Para poder solucionar Varios problemas Acá este país Va a pasar Varios años Para que Se mejoren las cosas Pero Si no volvemos A lo anterior ¿No? Obviamente Estamos un poquito Complicados ¿Viste? Pero Vamos a salir adelante Venimos de un periodo Muy, muy, muy complicado De lo que fue El gobierno anterior Ahora las cosas Están cambiando Hay que tener Un poquito de fe ¿Cómo está la situación Con respecto al año pasado? La situación económica Bajó un poco Las ventas Pero La venimos Piloteando Más o menos En el plano político ¿Usted votó este gobierno? Sí ¿Y qué opina del gobierno? ¿Cómo llegó la situación Social, económica? Una cosa bien Otra cosa mal Pero estoy totalmente De acuerdo con ellos Sé que Estamos en una situación Difícil Y que estamos En un camino correcto Yo creo Yo creo que Es lo que no esperaba Y que teníamos Que enfrentar Esta situación Pero tengo fe Que vamos a A poder salir adelante ¿Cómo te cambió La situación Desde el año pasado Hasta ahora? Bastante Mucho Digamos Un 50% Más o menos ¿Te cayó ¿Te cayó un 50%? Más o menos Sí, sí, sí Sacándole del PAD Obvio que es el del PAD Pero después del mes Venimos abajo ¿Vos votaste este gobierno? No En el caso de un balotaje Entre Alberto Fernández Y Mauricio Macri ¿A quién votarías? Alberto Fernández Y luego Volví a votar A Macri Le haría un Una posibilidad más Qué sé yo Entre esos dos ¿Cómo está viendo La situación económica? Mal Pésimo Pésimo Sacándonos Todos los gustos Y lo necesario Cada vez cuesta más ¿Usted votó este gobierno? Sí ¿Y en las próximas elecciones ¿A quién va a votar? No sé En un balotaje Entre Alberto Fernández Y Mauricio Macri ¿A quién vota? A Macri ¿Cómo está La situación económica Con respecto al año pasado? Está mal Cierra muchos negocios A la gente no le alcanza la plata Acá se ve en el cigarrillo suelto Que se vende por día De a cuatro o cinco atados Eso habla el mal generalizado Y es un vicio el cigarrillo Pero se vende de a uno Y así es todo el día De las seis de la mañana que se abre Hasta las diez de la noche En un balotaje Entre Alberto Fernández Y Macri ¿A quién votás? Macri Macri Fernández Ni en pedo A ver Santoro ¿Y ahora de qué te disfrazás? Así es muy sencillo En el disarresto Yo creo que hay un componente emocional No es racional Hay un componente emocional Ellos le pegaron Bueno, buena parte del voto Es emocional Sí Ellos le pegaron En una suerte De ideal aspiracional De los argentinos Yo creo que mucha gente Siente que si dice Que vota al pro Que vota cambiemos Forma parte de una elite Tiene un prestigio Se diferencia Yo estoy mal Pero creo que vamos a ir bien ¿Por qué? Si en realidad Año tras año La cosa va empeorando Porque la verdad Vos podés decir Mira, estamos igual Que como nos dijo Cristina Pero yo creo que vamos a estar mejor Lo que es incomprensible Es que vos digas Estamos mucho peor Desde donde nos dijo Cristina Pero creo que los próximos cuatro años La cosa va a mejorar Hay un componente emocional Me parece a mí Que el tema aspiracional También es muy importante Y por último Está claro que estos tipos Lo que han hecho Para victimizarse Es construir un eje moral ¿No los lleva a ustedes Hacia algún grado de autocrítica? Pará Son dos cosas distintas No me equivoco La pregunta Te saca el culo de la jeringa No, no Porque yo creo que Justamente pensaba Que iba a decir algo inteligente ahora Y me hiciste otra pregunta Que te la podría responder Pero dejame decirte esto Ellos para encontrar Una explicación a lo que sucede Plantaron un eje moral Ellos no discuten Izquierda, derecha Ellos discuten Por algo será que la gente le cree Pará, pará Bueno Déjame terminar la idea Después Vaya, vaya, vaya El eje moral Es que acá hay mafias Que hace muchos años Hace 70 años Que gobiernan la Argentina Por eso en el día de la bandera Se lo tiran contra Moyano Porque es el estereotipo perfecto Para personificar a una mafia Y ellos vendrían a ser La pureza y la transparencia Es mentira Que hay un proceso De transparencia En la Argentina Lo que es Un proceso de estigmatización Sobre un sector De la sociedad Y de la política Pero la verdad Es que esto No tiene una agenda moral Entonces construyen Esta agenda moral Esta falsa agenda moral A los efectos De poder justificar Sus fracasos políticos Vos me preguntabas ¿No hay una autocrítica? Por supuesto que hay una autocrítica De hecho La lista que estamos presentando Desde el Frente para Todo Es una lista Que no se puede objetar Digamos que haya Ni personas sospechadas de corrupción Ni nada que se le parezca Y el que le encabeza Que es Alberto Fernández Es una persona Que ha marcado diferencia A ver Mirá si no habrá autocrítica Que probablemente La persona más crítica De Cristina Durante los últimos cuatro años Hoy elegido Por Cristina Fernández de Kirchner Encabeza la fórmula presidencial Eso significa Que Cristina leyó Que había una situación Que había que atender Un reclamo que había que atender Y de hecho En las encuestas Que planteaba recién Sheila La fórmula Ha mejorado Su capacidad electoral De retención electoral Y de crecimiento A partir de que aparece Alberto como candidato a presidente Esto es porque Hubo una lectura De parte de Cristina ¿Hay lugar para la baña O lo está triturando Esta situación? Yo lo que veo Más allá de que los medios Están polarizando la elección Hay una gran decisión De que ninguna De las personas Están hablando Firmemente De que su candidato Es la cura Acá definitivamente Lo escuchamos a Santoro Con una convicción bárbara Una verbomática Me peleo con cualquiera Menos con usted Acero Lo bien que hacer Yo voy a todos lados A pelearme Con uno me peleo Decir lo que quieras Yo doy un abrazo Cuando nos vamos Lo traje Para que ponga orden En la mesa Que ustedes no me rompan Los huevos Para eso lo traje Decir lo que quieras Tranquilo que no te escuchas Estaba tan ordenado Para corregirlo Pero me sacó deje Me sacó deje No, realmente Lo que veo Es que hay una Gran decisión De la gente De que está bien confundida Digamos No convence No se convence Con ningún candidato Hay mucha duda En la contestación Digamos No hay alegría Definitivamente Ninguno de los candidatos Son el sí firme Y a Lavagna A Lavagna Le falta La exposición Mediática Para poder lograr Ese consenso Es una persona Que definitivamente Lavagna No tiene el carisma Que tienen ambos candidatos Primero el oficialismo Que tiene las herramientas Para poder lograr Con este aparato Tan grande Que es la nación Posicionarse en el mercado Y Cristina Por supuesto Que es un gobierno Fracasado Porque definitivamente Ha logrado Que gane Macri Y hoy Estamos tan mal Que la gente Está queriendo Volver al pasado Definitivo Al pasado Que fracasó Hoy Con un poco De consentimiento Y consenso De la gente Logrando entender Que la situación Que vive el país Se corrige Con un profesional Un profesional Que realmente Solucione La economía Del país Hoy realmente El país Se está atravesando Con un problema Económico Yo quería hacer Una pregunta Ya que tengo Una posibilidad De estar Con un candidato De La Baña Simplemente Precandidato O precandidato Simplemente En el tema Que yo manejo Que son los jubilados Que opina O que opinaría usted Si llegado Y el hipotético caso De que La Baña Sea presidente Con Urtubey A la cabeza Y vicepresidente ¿No? Votan O proponen La reforma profesional Donde vuelvan Las AFJP ¿Qué haría usted? ¿Lo apoyaría O no lo apoyaría? Lo que realmente Le quiero contestar Con fundamento Realmente no soy vocero Ni del candidato A presidente No, pero Integra Ni tampoco Del vicepresidente Del precandidato A vicepresidente El aparato Económico Es realmente El que está fallando En nuestro país Y a partir de ahí El todo Estamos pagando El 50% De impuestos En todo Y definitivamente Yo le pregunté Algo sencillo Pero yo le quiero contestar Si usted quiere Le contesto Para que sepamos De donde viene el virus Porque realmente Estamos atacando Siempre los puntos Por fuera Y no estamos atacando El problema La alimentación Como recién Estábamos hablando De la alimentación La alimentación Es tan grave Como cada uno De los puntos Que se está aclarando En este caso Por ejemplo Digamos La economía Es el gran fundamento De este gobierno Que propone La Habana Sencillita Si el hipotético caso Que La Habana Y Urtubey Sea presidente Y vicepresidente Y piden La reforma previsional Con la AFJP La vuelta Del sistema privado De jubilaciones ¿Qué haría usted? ¿La apoyaría? ¿Estaría de acuerdo? Le pregunto esto Yo te digo Que no lo van a pedir Porque nadie va a resignar Yo creo que no sería Un tema para pedirlo ¿No? ¿Cómo no sería un tema? No sería un tema No lo apoyaría Bueno Yo le digo por qué Ahora le respondo Porque La Habana Y Urtubey La Habana Y Urtubey Proponen la vuelta De la AFJP Hay que tener cuidado Muchachos ¿Lo han escrito? Vean ustedes Tiene el archivo Antonio Laje A la mañana Hace 15 O la última vez Que lo invitó A Urtubey Antes De que sea Precandidato A vicepresidente Lo tituló Vuelven a la AFJP Y perdóname Perdóname Porque ahora me toca a mí Eh Sí Te escucho Te escucho Vuelven a la AFJP Y La Habana 2013 2015 Dijo Que su ambición Si en el hipotético caso De una reforma previsional Era el ahorro voluntario O sea Que hay que tener cuidado Por eso Muchos precandidatos A La Habana Creen en La Habana Pero no saben Lo que viene atrás de La Habana Entonces hay que tener cuidado Sí Cerro Lini No Yo El otro día Yo quiero hacer Un pequeño Hipótesis De cómo va cambiando La gente Perotti se acaba De consagrar En Santa Fe Como gobernador ¿No? En el 2017 El PJ Que sacó 42 Sacó el 25% Y Cambiemos En el 2017 Sacó el 38 Y ahora pasó a 19 Ahí perdió El oficialismo ¿Qué oficialismo perdió? Los socialistas Que eran oficialismo Pero en un momento La gente dijo Bueno, la oposición La hago Con Cambiemos En el 2017 Vino el desastre En el 2018 Se destruyó el dólar Se tomaron 100 mil Palos de deuda Y ahora decidieron Tomar como oposición Me opongo Con el peronismo Y tomaron al peronismo Como herramienta Yo creo que eso Está pasando A nivel nacional Porque está pasando Pero no aparece En la magnitud Que uno la ve En las elecciones No aparece Hoy salen Un par de encuestas Que son las que le gustan A Marquitos Peña Que son hechas a medida Yo no creo en esos números Pero ni Yo te digo Lo que nosotros estamos viendo Lo que nosotros estamos viendo Es un Recupero Un pequeño recupero Del oficialismo De todos modos La elección O sea Es esto Digo O sea Yo hoy Si vos me preguntás ¿Cómo sale esto? Una moneda al aire Es cierto que La fórmula Fernández Fernández Está superando Los 40 puntos Es mucho Incorporó a Massa Una posibilidad Es ganar en primera vuelta Y te digo Eso es una posibilidad Totalmente cierta Yo tengo una cuestión Que nadie dice No, no lo tenemos Por arriba de 45 Yo tengo que Hay alguien que nadie dice Yo no digo Quién va a ganar Yo digo Quién no puede ganar Y para mí Cambiemos No puede ganar Cualquiera que se le ponga En frente Como le dijo Fernández A María O'Donnell Antes de Formar parte de la lista Le dijo Mire, el tema es que esto Cuando llegue a un balotage Cualquiera que se ponga En frente Usted incluida Le va a ganar a Macri Y yo creo que eso va No hay manera De dar vuelta a eso Hay mucha gente Que se cayó Mirá Unas cosas te digo Los números gruesos Respecto de pisos Y techos electorales Hoy por hoy Te señalan eso Pero también es cierto Que digo Bueno, si hay Sexo explícito Alguna foto así De Cristina Que uno no sabe Que esté guardada De una parafilia Pero te señalan eso Ahí finito No es que Digo O sea Unos por arriba De los 50 Otros por debajo De los 50 Tanto en el caso Del 54 de Cristina Al 38 de Scioli Imagínese Hay una cuestión Que es que nadie dice Uno de los golpes Fuertes Del kirchnerismo Fue la tragedia de once Pero hicieron Después de la tragedia de once Intentaron hacer Todos los trenes nuevos Por lo menos Los trenes Del Se hicieron nuevos Todos los desatres Que tuvo el camión No buscó reparar nada Más allá Los 50 muertos No los repara usted Ahora probablemente Vaya María Luján Rey Como candidata Sí, sí, candidata Bueno, por eso Yo no digo Los 50 muertos Usted no los puede reparar Pero hicieron los trenes nuevos Estos muchachos Yo no entiendo Qué es lo que oponen A lo que les sale mal No veo que opongan nada Entonces Lo que yo creo Es que si usted ganó Por un punto En un balotage Y pasa todo este desastre Y se ve toda esta gente No necesita mucho Para perder un balotage La aritmética gruesa Coincido plenamente con vos Pero también te quiero decir Algo que es Algo que decía Leandro Santoro recién Que es la emocionalidad del voto Hoy por ejemplo Tuvimos un montón De grupos focales Había una cosa Que vos decís Gente que sacaba La lista La lista de insultos Para Macri Y después cuando llegábamos A la hora De mostrar el voto Por ahí agarraban Y desplegaban Algunos no Por supuesto Pero otros Y es el caso curioso Que quiero contar Otros después de haberse Despachado a lo lindo De lo lindo Mostraba que su voto Iba para Macri No entiendo ¿Cómo es esto? Entonces El tipo lo cuenta así Lamentablemente Es un voto contra Es un voto contra Es el odio Es el odio Es el efecto del odio Aplicado al voto Ahí claramente tenés razón Gracias Cuando deje de ser imputado Me voy a dedicar Vos sabés que a mí No es la política electoral Lo que más me interesa Me interesa más Qué pasa con el país Y hay algo Que me alegra mucho Que es que La gente que va a votar A cambio está convencida De que van a ganar Y los que van a votar Al kirchnerismo Están convencidos De que van a ganar Por lo tanto Es un país De gente feliz Salvo el 5% De no morfa Que no morfa De verdad O sea Ese sector caído De verdad Yo Recién cuando Hablaba Fernando De lo de once Pensaba en algo Que es Además de los 50 muertos El kirchnerismo Dejó 4600 barrios Informales Y villas Sin reconocer ¿Sí? La corrupción No necesita La prueba De la guita Guardada Debajo De un pedazo De tierra Y una piedra Arriba Con un monolito De no sé qué En la Patagonia La corrupción En la obra pública Los que vivimos Digamos Durante muchos años De la guira En estas cuestiones La vivíamos Cuando decíamos Che loco Se puede urbanizar Este barrio Nos decían No porque no Alcanza la plata Y nosotros Lo mirábamos Y decíamos No te la estás Afanando vos A gente que La guiraba A 5 metros Me da la impresión A mi De que Una cosa Que uno Tiene que mirar Es Ojo que este gobierno Se mandó Un montón De mocos Pero ojo Que este gobierno Corrigió Una serie De cuestiones Que van a tener Un impacto electoral Y me parece Que es un error Creer Que la gente Que se va a venir En tren Dentro de dos meses Por acá Por el viaducto De este nuevo No va a tener Ningún impacto Que la gente Que recibió El certificado De que vive En una villa En un asentamiento Precario No va a tener Ningún impacto electoral Que las 400 Obras de cloaca Que se hicieron En la Argentina Y de agua potable Es el mismo discurso Es el mismo discurso De Macri No, no, perdóname No comen Pero por lo menos Tienen las cloacas Y no pisan la caca Eso es el mismo discurso De Macri Es un desastre Que no es cierto Porque no hicieron nada Perdóname No solo es un desastre Que la gente no coma Sino que yo Que laburé En la función pública Mientras pude Y me gustó Y me ofrecieron Un cargo Que más o menos Sabía Yo creo que no tiene Que laburar en la función Y que no sabe Lo que tiene que hacer Yo laburé Cuando me dijeron ¿Te querés encargar De algo que sabes? Y creo que el Procrear Salió de ahí O sea que algo bien hice Hay una cuestión concreta Que es una vergüenza Que la gente no morfe Ahora la gente De la nota de hoy No morfa Ni en Quilmes ¿Sí? Ni en Quilmes Martignano Molina Ni en Avellaneda Ferraresi Cristinista de la primera hora Entonces perdoname Cualquier intendente De distritos Que juegan En la primer En la primer liga Del PGA Perdóname Ni Martignano Tiene que ver Con esa situación Perdóname No hemos discutido Acá 20 veces Si un intendente De potencias Territoriales Potencias territoriales Como puede ser Pilar San Martín Avellaneda O Quilmes 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 era el primer PBI de la provincia De Buenos Aires Hasta hace unos años Decide que la gente Morfe La gente morfa Perdóname Entonces yo lo único Que digo es esto Es Ojo No minimicemos La complejidad De la cuestión Yo lo que te digo Es Puede perder Cambiemos Puede perder Ahora No perdido Si el otro gobierno Se robaba Perdóname Si el otro gobierno Se robaba tanto Y este gobierno No roba nada ¿Cómo puede ser Que estemos peor Ahora Para mí Lo de las Lelix Es un delirio Es una cosa insólita Obviamente Que es un delirio Lo de las Lelix Es un delirio Estos se están robando Un peligro Ya no vamos a la delirio No vamos al carajo Esperen Dale Quiero hablar con Marcelo Mena Porque el otro día Estaba hablando con él Y él me contaba Algo muy interesante Respecto de lo que pasa En el mundo De la minería Es titulado De la asociación Jerárquico minera Vos decís que Eso sería una Si cuidamos el medio ambiente Esta discusión Que podemos tener Más adelante ¿Habría ahí Una fuente de laburo Importante? Bueno justamente Escuchando Viendo el informe Atentamente Y siempre es importante Obviamente discutir La política El rumbo al país Los dirigentes Pero Hace falta Una propuesta O avanzar Rápidamente A solucionar Estos problemas La gente No se puede morir De hambre No puede estar Perdiendo fuentes De trabajo Y no podemos perder Un país Que históricamente Siempre fue exportador Una gran industria Y justamente Nuestro país Tiene un nombre Rentamente minero Argentina De Argentum Plata Minería Y te quiero hacer Una comparación Directamente Con nuestro vecino Con Chile Chile tiene una exportación De 70 mil millones De dólares anuales Argentina ahora Tenemos 65 mil Con la misma cordillera Con la misma cordillera Bueno Eso es lo que está Permitiendo que Provincias como San Juan Sean viables Hoy por hoy Completamente El modelo minero Que ha tenido San Juan Es completamente Ejitoso Y ha avanzado Y hoy tenemos Una provincia Ordenada Con una tasa De desempleo Muy baja Gracias a la minería Pero el punto Importante de esto Actualmente Chile El 50% De esa exportación 35 mil Poco más Un instituto minero estatal Tendría que ver Justamente Una IPF minera Tendría que ver Una empresa estatal Federal minera Garantizando Todo lo que es El federalismo En las provincias Pero también Tendría que ver Una ley federal minera Que eso tendría que ser A largo plazo Para sentarse a discutir Pero hay temas reales Hoy en día Que los podemos tocar Argentina exporta 3 mil 500 millones De dólares En lo que es Materia minera Hoy en día El 10% De lo que produce Chile Son 24 mil Aproximadamente Fuentes laborales Yo me decía Que la cordillera Es más grande De este lado Y más grande Es justamente El lado de nosotros Ahora si nosotros Podemos igualar Ese nivel de exportación Sin la necesidad De cambiar demasiado Estamos hablando Que estamos generando Más de Casi 10 veces Todo lo que son Las fuentes laborales 250 mil puestos Laborales directos Directamente De la minería Y que también Te genera Algo muy importante Que son los proveedores Que son los servicios Y dólares Y estamos en dólares Más de Casi 600 mil 700 mil Puestos laborales En forma indirecta Un millón De puestos laborales Se generarían Directamente En nuestro país Y con toda la industria Que eso significa Pero está la cuestión De la destrucción Del medio ambiente Porque el gran problema Es que acá Cada vez que vienen A mirar Todos tenemos que ir A hacer la nota De cómo está Construyendo el medio ambiente Es una discusión Del medio ambiente En el cual Nosotros Aquí lo que hablamos Tienen que estar Los trabajadores Las comunidades Los estados provinciales Y nacionales Todos trabajando En conjunto Para poder garantizar Todo esto Igual también Te quiero decir Que la soja Es un desastre Medio ambiental Y nadie le dice Nadie Nunca le prohíben nada Y la soja Produce en el mejor sentido La super soja Que fue en el 2015 Si no me equivoco Una exportación récord De 18 mil millones de dólares Y la salinización De la tierra Y bueno No, no El desastre Que está provocando Antes Quiero hablar con Juan Pablo Godivele ¿Qué pasó con la corte Y las escuchas? Porque pasó casi Desapercibido ese fallo Pero el fallo Fue durísimo Una acordada En realidad De las escuchas ilegales Sí, es una acordada No es un fallo Sí, se pusieron los pantalones ¿No es un fallo De la corte Una acordada? No No Ah, disculpe Por eso los fallos No, no Por eso te pregunto No, bueno Los fallos Resuelven justamente Casos concretos Las acordadas Son muchas veces Administrativas Digo Hay acordadas Que resuelven Cuando es la feria judicial ¿Sí? Plantearon Bueno, por los hechos Que son de conocimiento De todos Sí, la discusión De las escuchas De la escucha Para todos lados Soy yo Cristina, boludo Cosa que no pasaba En el gobierno anterior Perdónenme Que digan lo que digan En el gobierno anterior Nadie escuchó grabaciones Ni de Macri Ni de Vidal Ni de nada Cosa que empezaron a pasar En este gobierno Ya está Pasé chivito Está bien ¿Qué es lo que plantea la corte? Bueno, justamente La necesidad de Que haya un mayor respeto Digamos A la privacidad Y Sobre todo Bueno Acá hace un Este párrafo La escucha No la maneja la corte ¿Cómo? La se escucha No la maneja la corte Debería Lo que pasa Sí o no Debería No Está embarazado No está embarazado La maneja No la maneja Está un poquito embarazado El tema es el siguiente Nosotros tenemos Digamos Un tránsito De custodia De las escuchas Donde interviene Hoy por hoy La AFI Digo Interviene hoy Intervenía antes Sí, siempre Y tuvimos La visita De un relator De la ONU Que planteó Varias cuestiones Por un lado Que no haya más intervención De la AFI Digamos Que la oficina De escuchas De la corte Sea la que le haga Y de ahí Pase directamente Al juzgado Que la pidió Que pase estrictamente Lo que sea Pertinente Para el juicio Y no cualquier cosa Si las escucha Las hace la AFI ¿Cuál es el rol De la corte? No, bueno Es que la corte Tiene su oficina De escuchas Y la AFI no Y digo Sí ¿Qué se las pasa? Las pasa como una pelota Digo No, no No se sabe bien Qué pasa Pero Déjame decir esto El relator De la ONU Entre las cosas Que Digamos Destacó Que Hay que modificar Sí o sí Más allá de Mejorar El tema De la custodia Y el traspaso De los datos Es que hoy por hoy Los datos Se pasan Digamos La información Pasa en un CD Entonces te imaginás Que eso Es extremadamente Vulnerable Existen hoy sistemas Para transferir Los datos De manera codificada Y que vayan Solo puedan ser Vistos por El emisor Y el receptor Y nadie más ¿Sí? Entonces Primero planteo Una cuestión Tecnológica Y después Bueno Estas recomendaciones Que hizo la corte Primero que nada Porque Tenemos Se filtraron Escuchas Entre un cliente Y su abogado Y eso es totalmente Violatorio de nuestra Constitución Nacional Entonces O tenemos el sistema Que tenemos O tenemos un sistema Que se acerca más A un régimen totalitario Pero mientras Tengamos esta Constitución Nacional Nadie puede Bajo ningún concepto Escuchar la conversación Entre el cliente Y su abogado defensor ¿Le darán bola? ¿Alguien? Es que si no ¿Sabes cuál es el tema? Ya hay una advertencia A la acordada Que dice Que bueno Esto si no Será primero Pasible Eventuales sanciones A los jueces Que no Hagan el debido Este Cuidado De las escuchas Y además Digamos Esto puede Nulificar procesos Entonces ¿Eso servirá Para la campaña electoral O van a volver A aparecer más escuchas? Yo creo que van a utilizar Más escuchas Porque además Macri si se caracterizó Por algo Es por escuchar A todo el mundo De hecho Asumió como presidente Procesado por las escuchas Muchachos Nos vamos Les agradezco Todo que hayan venido Esto fue GPS Y nosotros Le agradecemos a la gente Los panqueques Hernán Que nos manda comida Para que Nunca comimos un panqueque Y la manga de Satra Para que hacen este programa Puedan aguantar hasta esta hora Venite más temprano Vos que vení tarde Por eso Nos vemos ¿A dónde me voy yo? Usted se va al corralón Como siempre Con todos los otros borrachos Pero bueno Nos vemos el domingo Chao